Vale, estoy grabando el stream, lo he puesto a grabar ahora mismo, ¿qué tal chicos? Subgoal, ¿vale? Espabilate un poquito Y... nada, let's go, hey Citro, ¿qué pasa? Vamos a empezar por orden, el blindado, ascensión 19 Jefes tienen movimientos y habilidades más desafiantes, esto es durísimo, esto es durísimo Pero bueno, a ver si tenemos un poquito de suerte Aunque sea suscriptor, con Twitch Prime tengo 5 posibles... sí, por supuesto Todos los suscriptores tienen por 5 Bueno, saludos, saludos camarada Una maldición por 250 de oro Bueno, me la puedo quitar en una tienda, ¿no? Y gente, me lo voy a tomar con calma, ¿de acuerdo? Quiero ir despacito, quiero pensar cada jugada Y quiero cometer los menos errores posibles, ¿vale? Creo que me va a llevar la maldición Sí, me la va a llevar Descomposición es buena carta Para hacer una maldición Porque podría combinarla Con todas las cartas que me dan fuerza O atributos cuando recibo daño Que duro es este bicho De verdad Porraso, defender Vale, si consigo 3 ataques en el próximo turno Le mato Vale, creo que... no, no le mato Se queda 1, bueno Supongo que le mato el próximo turno Vale ¿Cómo cuesta matar a la lagartija esta? ¿Cómo cuesta? Cabezazo, golpe doble Verdaderas agallas Puede ser una buena carta Verdaderas agallas Me puedo quitar la maldición con ella No os prometo nada ¿Vale? De victoria De nada 5 de bloqueo 3 Voy a bloquear 5 Que pierda el porraso Bueno Ganar con el blindado Es ultra complicado Barrera de llamas Y voy hacia la tienda Ídolo dorado Puedo recibir daño Viene una hoguera aquí Me lo puedo permitir, creo Es mucho mejor que perder vida máxima La vida máxima la puedo recuperar No, mejor vida máxima Porque así puedo mejorar la siguiente hoguera Vale, lo primero que voy a hacer ¡Wow! Peonza ¡Wow! La peonza es muy buena Pero claro ¿El souvenir combina con alguna carta del blindado? Lo primero que voy a hacer es quitarme la descomposición Eso seguro ¡Oipa! ¡Quieto! Tiene un modo streamer el juego Pero es un mod Y me da un poquitito de pereza instalarlo No os voy a engañar Me voy a llevar el nunchaku Y el souvenir Bueno, no me puedo llevar los dos Es una pena Me podría llevar el nunchaku Sí, me voy a llevar el nunchaku Y quizá Armamentos No Voy a ir así Primero vez en tu stream Y me entero que tu pack vale un millón Vale un millón de euros ¿Puedo matar a uno de ellos? No, ¿no? 8 y 6, 14 Pues me tengo que defender de 5 Vámonos, así 4 y 4 son 8 No tengo ninguna prisa, ¿no? Por matarle Voy a defenderme mejor Vale Vale, una ira Me viene muy bien con los nunchakus Y además es una build muy buena Si vamos a fuerza Debería forjarme La barrera de llamas Verdad ¿Vamos a sacar a sagallas? El porrazo A ver, como sea La La concha El porrazo Me va a venir bien Voy a forjar el porrazo Tío 3 vulnerables está bien Son 3 turnos vulnerables Vale, barrera de llamas Es genial, ¿no? Vale Si me puedo tirar Memorias líquidas Recuperarla Sí La recupero Me defiendo Me defiendo de todo Además, perfecto Hola, Bebeto 2 y 1 Ah, no puedo jugar Verdad a sagallas Puedo jugar de 10 Supongo que tendré que hacer esto I've been lost Perfecto La barrera de llamas Me va a carrilar Este combate Seguramente O no Porque si la tengo aquí En descartes Y tengo tantas cartas Desorientado Para robarla No veas ¿Qué os parece El título del stream? Slay the Sunday Está bien, ¿no? Es un juego de palabras Que, oye Ya os gustaría, ¿eh? Ya os gustaría tener el ingenio Que he tenido yo Slay the Sunday Toma ya Te luciste Pues esto lo voy a hacer Todos los domingos ¿Qué tal, Artic? Sin comentarios Eh ¿Qué pasa? Está guapo, ¿no? Slay the Sunday Tío Bien Bien, lo matamos Perfecto Calavera roja Me encanta Uh Barricada Gente Barricada Con barrera de llamas Verdad de sagallas Uh Podemos tener aquí Un buen combito De hecho la voy a mejorar Para que me cueste dos Podemos hacernos una build De defensa No veo muchos streams Pues tío Tarjeta de preguntas Bien Slay the Sunday Bueno, chicos Porraso Golpe No puedo jugar Verdad de sagallas Bueno, poder puedo Puedo hacer esto Y arriesgarme a perder el golpe Sí Bueno ¿Qué demonios? Mike Vale, barricada no me renta Se me activa la calavera roja Por lo cual te puedo reventar, ¿no? Sí Eh No me interesa nada Lo que te Tururú El juego de ayer estuvo genial ¿Cuál fue el de ayer? Ah Barricada me renta Barricada puede que me rente Ah Little Miss Fortune Es verdad Es verdad Little Miss Fortune Vaya risas con ese juego en stream Vaya risas, chavales Qué bien nos lo pasamos en ese stream El de Little Miss Fortune Qué bien nos lo pasamos Mira, barricada otra vez Vale Voy despacito Lo viste completo Hay gente que lo vio completo, ¿eh? Hay gente que lo vio completo Las tres horas y Tres horas y media Duró Vale Eh Ruptura no me renta Para nada, ¿verdad? No Quiero algo que me dé defensa Furia Furia es estupenda Con esta build, creo Hoguera Con élite ¿Cuándo me cura esto? 20 ¿Me puedo curar toda la vida? ¿Puedo forjar? ¿Qué puedo forjar? Puedo forjar barrera de llamas ¿Qué pasa con Hades? Hades no creo que lo siga subiendo Me aburrí mucho Voy a buscar la barricada Vale Un turno más Vale, defender Furia Ok Tengo defensa suficiente Puedo darle Golpe, golpe Verdar a Sagallas Vale La barricada me va a carrilear, ¿eh? Ya lo veréis Espero La barricada me va a carrilear Una run del Darkest Nada, el Darkest requiere demasiado tiempo, tío Vale Barrera de llamas Golpe Verdar a Sagallas Vale Tengo que ir a full ahora este turno Furia Porraso Golpe Y el siguiente ¿Lo podré matar en el siguiente? Porque me quedo sin daño, ¿eh? Guau Me quedo sin daño, ¿eh? Vale Porraso Furia Vale Holy Rueda del Capitán Está muy bien Poción sin color Gancho 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 está genial Más ricada no puedo jugarla ahora Tengo que debilitarle Y supongo que defenderme Ah, qué pena Elige una carta detrás Al hacer peñar de tus manos Coste cero Vale Puedo tirar sentinela No No hagas caso Vale Así me defiendo todo 18 de daño Igual una furia Me entraría bien, ¿eh? Una furia Furia mejorada, ¿sí? Vale Vale Puedo hacer barrera de porraso Verdad de las agallas O barra de llamas de golpe Vale Buena elección Marricada 9 y 9 son 18 18 9 27 Vale Puedo matar a este Furia Golpe Ah Defender Bueno, está bien Tenemos un viscoso Impenetrable Seguro Si tenemos barricada Impenetrable ¿Qué vos es, por cierto? Hostias Pues este tío Creo que voy a darme el gancho Mejor ¿No jugo a this war of mine? Sí, jugo a this war of mine Bastante, además 27 de daño ¿Puedo llegar a matarle? Creo que no Bueno, barrera de llamas Jugué mucho a this war of mine Por eso cuando subí el juego de Hell will come tomorrow Mencioné que Bebía muchísimo de this war of mine Y a mí se me parecía bastante Vale, impenetrable No, no, no Impenetrable Golpe Golpe Y golpe Vale Es un juegazo, eh This war of mine Hola, Kana ¿Qué tal? Furia Golpe Golpe Defender Verdas a gallas Bien Ahora se trata de Stackear Toda la armadura posible Barrera de llamas Golpe Golpe Y golpe Vámonos Podría tirar impenetrable O le rompo Creo que mejor romperle, ¿no? Ya podría tirar impenetrable En algún momento Rain world Creo que no conozco Rain world O no me suena de nada Por favor, ¿me vas a dar impenetrable algún día? Vale Barrera de llamas Defender Tío, no consigo tirar impenetrable Gracias Pero otra vez Necesito pegar el gancho No consigo tirar impenetrable En ningún momento, eh Espero que no me pase factura Eso Vale, gancho No he tirado al impenetrable En ningún momento No he podido Vale Eh Fuerza demoníaca Puede ser una habilidad estupenda Si tenemos Barricada Porque en lo que nos defendemos Y nos defendemos Y nos defendemos Vamos ganando fuerza Pero a casco porro De hecho me la voy a llevar Cortesa Campana Casa Cortesa Mola Pero campana Yo creo que siempre es la mejor opción Bueno, no siempre Evidentemente No tengo nada que me dé energía Es una pena Nada que me dé energía Y me hace falta energía Tío Casa diminuta La voy a descartar Cortesa Está bien Pero si no consigues Pociones adecuadas No renta Me voy a llevar la campana Tío Madre mía 17 de vida máxima Ya no puedo ser debilitado No está mal Pero tío Para darme 17 de vida máxima Hubiese preferido otra cosa Hay que ir por tienda Vale Yo diría que esta Esta tienda Tres eventos Hoguera Sí, sin duda No hay que mirar más Vale Furia Gancho Voy a por el a tope Vale Tengo la rueda del capitán Que esto es al tercer turno Puedo ser barrera de llamas Quiero matar al menos a uno Para que no me roben tanto dinero Dios, me están robando Todo el dinero, tío Toda la paguita Me han robado Toda la paguita Vale Se me ha escapado uno Bueno Me habrá quitado Como 50 de oro, ¿no? Qué cabrones Los odio, tío Avivarra me interesa Grito de guerra tampoco No hagas caso, sí Vale, ¿qué nos conviene? Creo que de las potis ninguna, ¿no? Bueno, el frasco de tinta está guay Sustancia X No Mano avariciosa Grillete Mano avariciosa no está mal Podemos conseguir muchísimo oro Con la Demon Form Pero no Cortar alma tampoco Sentinela Sentinela Ofrenda Es que sentinela No tengo forma de agotarla Bueno, sí Si tengo forma de agotarla Con verduras agallas Pero Te da bloqueo O energía Si tú la agotas Con verduras agallas Te da energía Si la usas Te da bloqueo Hola, capo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ofrenda para tiempos difíciles Sí, yo creo que sí, ¿no? Por si necesito robar algo apresurado En plan, robar un impenetrable Hombre, son 170 de oro ¿Puedo guardarme el dinero Para algún comerciante futuro? No, no hay más comerciantes En este piso Ofrenda yo creo que es una buena opción, tío Mejoradas son muchísimas cartas Muchísima energía Sí, además puedo combinarla Con Demon Form Eh, duplicar bloqueo Duplicar bloqueo Duplicar bloqueo Otra barricada No Ah, bueno En vestida puede estar bien Metalizar, creo yo Aquí estaba buscando La que me duplica el bloqueo Con la de duplicar bloqueo Triunfamos Pero claro Si no me viene Metalizar Yo creo que va a ser estupenda Metalizar, ¿verdad? En vestida Me sobra el daño ya Metalizar, gente Eliminar una carta Está genial Me quito un golpe Cofrecito Lámpara Bien Por fin La energía que me hacía falta Y aquí podemos forjar Metalizar Cabrearse está bien Pero tengo ofrenda Puedo mejorar forma demoníaca O metalizar Forma demoníaca No Metalizar Vale El de las puñaladas El de las puñaladas es fácil Si tengo bloqueo Vale Hablando de bloqueo Barricada Barricada impenetrable Primer turno Barricada impenetrable Primer turno Vámonos Vale Barra de llamas Furia Golpe Impenetrable Solo mejora Que da 10 más armadura Que está bien, ¿eh? Gancho Defender Golpe A ver Si me hace falta El que duplica bloqueo Si no consigo el que duplica bloqueo Voy a estar bastante jodido 7 por 6 42 ¿Sabes? Está loco Mira, momento crítico Ofrenda me viene muy bien Toque debilitarle 100% 5 por 6 30 Defender Defender Tira Golpe Me puede matar este tío fácilmente 5 por 7 35 Barra de llamas Me puede matar, ¿eh? Tengo una carta de defensa Vale, me quita 4 nada más Furia Por favor No puede ser No puede ser, tío No puede ser Que no me viniera Ninguna carta de ataque No puede ser Qué mala suerte Qué mala suerte, gente Se me queda 6 de vida Ninguna carta de ataque Bueno, he tenido mala suerte Porque no he podido robar La carta que me duplica El bloqueo ¿Sabes? Que se llama ¿Cómo se llamaba? No recuerdo Cómo se llama esa carta Bueno 7 por 9 O sea, el tío me ha pegado En turno 6 Qué locura, tío Mala suerte Y dije, bueno Atrincherarse Esa Con atrincherarse Ganaba seguro Pero bueno Da igual Primera derrota El blindado Yo creo que el blindado Necesita un rework Ese personaje Lo repito siempre En cada run que intento hacer con él Blindado necesita un rework Porque el combo De bloqueo Es muy difícil de sacar Extremadamente difícil Y no te garantiza nunca La victoria Luego El de fuerza Es increíblemente difícil de sacar Y tampoco te garantiza Porque no tienes defensa Entonces es un personaje que A veces inviertes mucha vida En plan Si vas a fuerza Venga, pégame 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 Porque te mataré en dos turnos Vale El de defensa es Pégame que te aguanto Hasta que te pueda matar No hay un término medio Y luego es un personaje Que invierte vida En ganar recursos Sin tener recursos De recuperación de vida Porque tienes parca Una sola carta Con recuperarte vida Una Y la reliquia Yo creo que Necesita un rework El blindado Pero no creo que el juego Lo haga De estas alturas Cuidado de esclavo No está mal Energía para élites Y voces Puedo ir por la derecha Hay un montón de De hogueras Y hay Un par de élites Si, creo que la derecha Va a ser el mejor camino Lo que atravesar Estos cuatro enemigos Para llegar a un elite Eso puede ser Durísimo, ¿no? Vamos por aquí ¿Crees que el blindado Es el más difícil? Si El blindado Es el más difícil De ganar Blindado Es el con el que Más pierdo Partidas O sea Constantemente Yo creo que Necesita un rework El personaje Vamos, esa es mi opinión Hay quien dirá que no Hay quien dirá que el blindado Es fantástico Que es súper fácil Que ganan todas las partidas Con él Yo no Yo el blindado Yo pierdo todo O sea De 20 partidas Gano una Joder No le mato Tío De verdad Vale ¿Qué es esto? Las navajas Uh, navajas Acrobacias Roba 3 cartas Descarta 1 Volterta hacia atrás Pum, 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 pum Eh, 6 y 8, 14, ¿no? Vale Casi todo defendido Mi personaje favorito Es la vigilante Creo que es la más fácil Y luego defectuoso Bueno, cuervo Yo le llamo cuervo Últimamente digo defectuoso No sé por qué Pero cuervo Joder, macho Terror Puñetazo Está muy bien Para debilitar No voy a llevar nada Me podría llevar esto Me podría llevar estas dos cosas O sea Cualquiera de las dos Quiero decir Crippling Cloud Es muy buena carta de estado Y precisión Es una buena carta Si conseguimos navajas Pero claro ¿Qué me garantiza a mí Que voy a conseguir navajas? O puedo quitarme algo ¿De dónde salió el nombre De Cuervo? Cuervo Se llamaba así al principio Cuando salió al juego Se llamaba Cuervo No sé por qué A ver Puedo arriesgar Como decís vosotros Podría comprarme precisión Y esperar que me salga Capa y espada Navajas infinitas Algo así Sí Sí, yo he hecho 14 Tu, 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 tu Vale Vale Neutralizar Debilitar Me defiendo de todo Gente ¿Cómo podéis decir Que seguís sin entender El juego? Tu, manabajas infinitas ¿Me debería llevar Una poción de esteroides? Creo que es mejor Que la de energía ¿Cómo podéis decir Que seguís sin entenderlo? Así es súper fácil O sea, el juego Es súper fácil Lo que pone arriba Del enemigo Es el daño Que me va a hacer Es la intención Que me va a hacer ¿Esto significa daño? ¿Esto significa buffo? Y pues mis cartas Para defenderme De lo que me van a hacer Puñetazo No, voy a defenderme Mejor, ¿no? Vale Este se buffa Así que este se muere Puñetazo ¿Me viene un ataque ¿Me viene un ataque ahora? Sí, una navaja Bien Más danza de navaja Let's go Pues nos la vamos a poner Innata, ¿no? Innata navajas infinitas Sí Curar Forjar Precisión No Forjar danza de navajas Mejor Una navaja más Cráneo de serpiente Cuando apliques un veneno Apliques uno adicional Me Bastante Me Forjar Precisión Lo que pasa es que Claro El juego Lo entiendes más Si lo juegas Evidentemente Está clarísimo Vale Tengo que matar A estos pelotudos Estos son duros A ver Puedo hacer esto 9 por 3 27 Puedo matar a uno A este El que va a atacar Puedo tirarme las navajas Plus O puedo hacer Puñetazo Golpe Y navaja 9 y 7 Son 16 16 No le mato Tío Voy a tirarme las navajas Navajas plus O puedo defenderme Sin más Vale Neutralizar ¿Podemos matarte? 6 y 6 son 12 12 y 9 21 No le mato Tío Puedo matar a este Nada Voy a defenderme 6 y 6 12 y 9 21 Este sí que le mato Pero no quiero que me mate este A ver ¿Puedo defenderme de todo? Una baja aquí Vale Pues más bien defenderme ¿No? Sí Mejor me defiendo Son más de 100 Es que Venga chicos Que se puede Estrangular Es una carta estupenda Con las navajas Estrangular Es una carta brutal Con navajas Hace buen combo ¿Vale? Porque puedo hacer Danza de navajas No vale la pena Mejor Navajas infinitas Defender Danza de navajas Así mejor A menos me defiendo De algo Porque no veas Vale Defender Esto golpe y golpe Este más no me gusta Pero voy a necesitar Más Cosas 17 A ver si lo debilito Vale Perfecto Voy a necesitar Más reliquias Sobre todo Shuriken Navajas infinitas Esquivar y rodar Me gusta Mierda Vale Aquí tendré que tirar Las pociones de esteroides Seguramente Para que no me mate Uff Aquí puedo hacer mucho daño Aquí puedo hacer Mucho, mucho daño Porque puedo hacer Estrangular Ah, pero tiene el de buffo Bueno, puedo neutralizarlo Primero Quitárselo Puedo estrangularlo Y con las navajas Matarlo Perfecto 10 de daño Pues Defenderme Vale Hola, longa ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a todos Precisión Superviviente Defenderme Esto Esto Y esto Bien Voy a necesitar Shuriken Si puede ser O Kunai Kunai mejor 9, 9 Me defiendo Me defiendo Me defiendo de todo Perfecto Vale ¿Por qué no haces una run Sin ascensión para matar el corazón? Sí, lo haré también Un Mamori Danza de navajas U otra precisión Es que me encantan las dos cosas Yo creo que danza de navajas mejor Bueno, la precisión Mis navajas dolerán un montón Con precisión Mis navajas van a doler muchísimo Porque esta está mejorada Pero danza de navaja Claro, son 3 navajas Y la mejoro Ya tienes muchas navajas ¿Tú crees? Nunca es suficiente Bueno, con navajas infinitas Genero 2 cada turno Voy a llevarme esto Genero 2 cada turno Otro es triangular Ya lo conseguiré más adelante Vale, puta Ni una carta de defensa Así que precisión Danza Navajas infinitas Tocará curarse A ver, ¿puedo matarle? Estrangular Navaja Sí Buenas, chavales Aquí está danza de navajas Vale, descansar Me está gustando mucho el mazo Mucho Navajas infinitas Volteretas Venga, tío En serio Ni precisión Ni nada Vale Neutralizamos Las navajas Precisión 7, 7, 7, 7 ¿Puedo tumbarle? No, tengo que tirar navajas Ok Tienes muchas cartas Es porque no me he quitado nada No me he quitado ni una carta, tío Eh, no puedo pegarle ahora Ni tengo para defenderme Cosa mala Así que, debilitar Putada, tío No puedo defenderme con nada Tengo toda la defensa aquí, ¿no? Pam Vale Vale, precisión Ok Ok, mis navajas hacen un montón de daño Muchísimo Tum, 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 tum Vale, navajas infinitas Defensa Defensa Si no tengo defensa Puedo cascar pronto, eh Bueno, neutralizar Vale, pues tocará jugar todos los defender Voy a tirar la poción de esteroides Ni una sola carta de defensa, tío Ah Pues nada F, tíos Te olvidaste de navajas infinitas Esto es lo que yo llamo Un mal RNG Todas las cartas de defensa aquí Qué putada Estoy teniendo muy mala suerte Porque puedo neutralizarle 6 por 2, 12 Me muero igual Y si le sigo pegando Me muero yo Ay Qué pena, eh Ascensión 18 Vámonos Estos los domingos y día nueva, sí Qué rabia, de verdad Qué rabia me da cuando robas cartas Que no necesitas Bueno, claro Tenía 20 cartas también Pero me molesta un montón Tener toda la defensa en una mano Y luego cuando cambia el turno Y necesitas la defensa Todo ataques Bueno, también tenía demasiadas cartas No pasa nada Reliquia común El cofre El cofre está genial Vale, esta es la run buena, eh Chavales Esta es la run Esta es la puta run, gente Confíate en mí, ¿vale? ¿Confiáis o no? ¿Confiáis o no? ¿Confiáis o no? Defender, defender Calambras ¿Puedo descargar las orbes? Vale 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 Rebote Cargar batería Glaciar Creo que es glaciar, ¿no? Porque las cartas se ven así Es el arte beta Cuando te pasas el corazón Puedes activar el arte beta Ya está ¿Me llevo el glaciar, gente? Estoy entre glaciar o quitarme algo Estoy entre glaciar o quitarme algo Es que no sé si glaciar Bueno, voy a llevar glaciar Para enfocar el mazo Escarcha es lo mejor Dos golpes Cargar batería Vale Vale, puedo defenderme Voy a hacer calambras Bien Bien Frío repentino Cuerpo reforzado Cuerpo reforzado moló un montón, tío Voy a quitar el arte beta Porque me confundo las cartas Vaya frío repentino ¿Mejorar o eliminar? Creo que voy a eliminar O mejorar Mejorar el glaciar Cargar batería Doble descarga Para que cueste cero Y aquí igual El calambrazo Me lo acabaré quitando Supongo Si no me hace falta Si no me hace falta escarcha Si no me hace falta eléctricos Bueno, no sé Todo depende Eh... Voy a forjar el glaciar Me encantó el arte beta El arte beta está muy bonito, sí Vale, la bomba Golpe Tengo que quitarle Tengo que quitarle toda la vida posible ¿Vale? Hasta el turno Dentro de tres turnos Le meto de 40 Vale, glaciar 28 de daño Tú estás borracho Hijo Estás Absolutamente Borracho Vale, te voy a jugar Cargar batería Si o si ¡Pum! 40 Golpe Abre cartas No está mal A pilar es mejor el beta, ¿no? Ir a por los ojos Holograma me encanta Holograma me encanta Les voy a dar holograma Aquí debería descansar, ¿verdad? Vamos a descansar Pues tengo muy poca vida Tarjeta de preguntas Tengo que pasar por todos los eventos posibles Porque tengo el cofrecito diminuto, ¿vale? No tengo oro para quitarme carta Esto es una putada Esto es una putada Porque si me llevo las tenazas Las tenazas molan un montón Porque te mejora una carta cada turno Pero claro, me llevo el dolor El problema es que no me puedo quitar dolor aquí No tengo oro Supongo que tendré que mejorar una carta Normal Esto es una putada, gente 50, no Cuesta 75 75, 100 125 El meme de Spiderman Sí, sí, sí Bueno, un huevo, ¿eh? Míralo El meme de Spiderman Hola, Uch Ten fe en los eventos ¿Por qué no hay más eventos? Solo tengo uno aquí Y está después del elite No puedo llevarme el dolor Venga, me lo llevo ¿Ves? No puedo Descarga estática Es muy buena Deshacer Salto, Mario Bros ¿Sabes? Salto está muy bien Y la desbotellada No puedo llevarme nada, tío Me habría encantado quitarme la maldición Pero bueno ¿Me llevo el salto? No No voy a forjar nada Porque tengo las tenazas Joder, los obeliscos Tienen mucha vida Vale, cargar batería Supongo O glaciar Glaciar me pone ¿Qué me viene el siguiente turno? Todo, golpes Vale Puto dolor Vale De repente no está bien Podría devolverme Cargar batería Ok Esta batalla va a tardar Un siglo Y puede que me mate Porque me meterá tantos desorientados Que no puede robar nada Frío repentino Doble descarga Vale, perfecto Eso está muy bien Cuántos desorientados Miren, 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 miren Cuántos desorientados hay Al menos creo que Creo que me puedo defender de todo Me puedo defender de todo Mientras tanto Porque esto me da Esto me da 6 Las carchas me da 6 Cada turno Y mientras tanto Pues aguantar Pero me están llenando el mazo Desorientados Que es un Vamos, da gusto verlo Mira, aquí ya no puedo defender de todo Comerme 4 está bien Calambrazo Encima, claro Son los sentinelas mejorados Porque son La versión de la llave Double cast No hace falta Bueno, ¿puedo descargar el descarcha? No Buenas, error ¿Qué tal, chicos? Calambrazo Golpe Defensa Ese turno Glaciar Vale, defensa Golpe Vale, ya le mato Ya le mato Ya le mato, chavales ¿Cómo es lo que ha costado esto? Pinturas de guerra Me he mejorado dos habilidades Vamos a coger primero algo aquí Autorreparación Sin duda alguna Aerodinamizar es maravillosa también Ruido blanco es maravillosa Hostia Qué putada A ver, me encanta Autorreparación es bonita Me gusta aerodinamizar Con una build de escarcha Es maravilloso Aerodinamizar con build de escarcha Ruido blanco es increíble Porque un poder mejorado Que cuesta cero Es una puta pasada Pero autorreparación, tío Sustain Sin embargo, ruido blanco Puede darme la victoria Voy a llevar ruido blanco Ups Ruido blanco y calambra Perfecto Y aquí reliquia, ¿no? Nunchakus Vale Holograma Voy a llevar holograma Porque no se agota Y es estupenda Es una buena carta Vale Vale El ruido blanco es increíble Mira, un buffer, tío Un buffer Pero lo voy a guardar La batería Defender Porque tengo de defensa 19 ¿Y cuánto me va a ser? 24 Bueno, con buffer puedo defenderme Me defiendo de todo Ah, no Ha faltado un golpe más ¿En serio? Que asco me da el dolor En serio, ¿eh? No tengo nada aquí Ah, me la regreso a la mano Vale Capish Qué asco me da el dolor Vale Doble descarga Calambrazo Glaciar Así pongo esto delante Me falta daño, ¿eh? Me falta mucho daño Hola, love ¿Cómo tal? ¿Cómo tal? Sí, por 5.30 Vale Pues tenemos que jugar Calambrazo Supongo Glaciar Me falta muchísimo daño Falta muchísimo daño Mucho dolor Calambrazo Quemaduras plus Madre de Dios Madre de Dios Vale Se descargan 10 por 2.20 Vale Puede ser glaciar Holograma No Puede ser esto Joder Lo que ha costado Matar a este tío Subirás alguna a YouTube Subirás directo entero Seguramente Eh, golpe meteoro No me gusta Hiperrayo Arcoiris Aprendizaje automático Dios, que malo todo, ¿no? Arcoiris, quizá Arcoiris muy bonita ¿Arcoiris, quizá? Hiperrayo sin tener Aprendizaje no me renta Hiperrayo tampoco Golpe meteoro tampoco Me va a llevar arcoiris, creo Vale Núcleo congelado Es muy buena Núcleo congelado Me puede venir bien Aunque siempre voy a tener Escarchas Nunca voy a tener un tiempo Un hueco vacío Mira la campana Campas de bronce Me viene muy bien Pluma Barra tungsteno Uh, la barra tungsteno Anula el dolor La barra tungsteno Anula el dolor Let's go Eso está bien ¿Las artes beta son de la última Actualización? Creo que sí Vale Eh... Glaciar 12 Vale Puedo tirar un arcoiris ¿Qué tengo ahí delante? Vale 9x2 18 Double cast Me encanta Me encanta como la barra tungsteno Evita el dolor Qué buena Qué buena Vale Puede defenderse Y un relámpago Me comeré daño Pero bueno Como 8 31 Maravilloso Bucle Pues nada 31 de daño 28 me como creo Uf Toda la vida Ya está Toda la vida en un turno Toda la vida en un turno Perfecto Secuencia de arranque Me tengo que llevar a aerodinamizar Necesito ganar un poco de defensa Me gustaría ir a por los eventos Porque ahora si voy a por esta elite Me va a reventar Ayer no hice directo Eh... Si hubo ese enemigo Doble evento Tienda Joder Los de los hurtos Tengo que castear Double cast Defender Holograma Vale Si me defiendo Al menos Carretería Frío Golpe Es que estoy Estoy muerto ya Tío Me carga estática Vale Arcoiris Glaciar Y este le puedo matar Le podré matar Le podré matar Ah no Que se escapa ya Coño Que cabrón Me han robado un montón de pasta Escudos automáticos Barrada por Otro ruido blanco Igual no es la mejor opción No me puedo llevar esto Si me llevo esto me muero 50 de oro Creo que estamos donetes Voy a tener que llevar potis Nocimiento prejuicios Cuidatela tíos Me tengo que llevar esto Supongo Es que no veas Lo que meten todos Buena vez Holy shit Me gusta que ya estoy directamente Hago mis trabajos de la uni Me alegro hombre Todo se derrumbó en un momento Bueno A ver Cuarta run De hoy A ver si es posible Llegar aunque sea Al segundo boss Eh Pandora Wow Escúchame Puntos de presión Lático está bien Berrinche No está mal Todo full cólera No tengo nada Que me haga salir Mmm No tengo nada Que me haga salir De la postura Cortesía de las tenazas reformadas No Las tenazas reformadas Han hecho su trabajo El problema es que el mazo No tenía forma Me faltaban muchas cosas Eh Voy a hacer una locura Y voy a ir por el El elite A ver No tengo nada de defensa ¿No? Vale Puedo hacer esto Adivinar Quitarme el crechendo Por ejemplo Hacer faja látigo Para debilitarle Y supongo que puntos de presión No tengo ni una sola carta de defensa Erupción Se cuela Vale Mente vacía Está muy bien Zaska también Recolectar Mente vacía Va a salir de la postura Eliminar una carta Vale Tengo que eliminar El berrinche No, no Berrinche no Crescendo Creo Si Va a quitarme el crescendo Es que solo tengo calma Para salir de la postura Tío Voy a hacer berrinche Faja látigo Voy a hacer vigilancia Berrinche Faja látigo No, no vale la pena eso Mente vacía Vale Puedo hacer berrinche Faja látigo Puntos de presión Creo que le puedo matar El siguiente turno Maso adivinación Si me salen las cartas adecuadas Puede ser un maso Full ofensivo Pero full ofensivo En plan Con erupción Berrinche Puede ser erupción En uno Y berrinche En otro Pero claro No tengo nada Para defenderme Por ejemplo Puedo hacer aquí Erupción Berrinche ¿Sabes? Se cuela Puede ser más interesante Tercer ojo Al menos Bloqueo Con ella Erupción Berrinche No puedo Berrinche Mente vacía Puede ser Vigilancia Joder 24 de daño ¿Estás fumado o qué? Esto sin defensa No va a funcionar Proteger Vamos a descansar 21 de vida Máxima Puntos de presión Una revelación Voy a descartar La erupción Supongo No La erupción Me la tengo que dar La mente vacía Si pestañas mueres Tal cual Erupción Secuela Fajalático Ah no vale Vale Voy a tirar Defenderme ¿Le puedo matar? ¿Puedo hacer secuela? 14, 16 y 14 14 y 30 40 No le mato Qué pena no matarle Puntos de presión El Damru Un mantra cada turno Bueno Rápido B Puño vacío No me interesa Bueno Puño vacío Rápido B Un poco locura esto Este mazo Bolsa de canicas Está bien Esto tiene mucho futuro Chavales Joder Me meto un event Y me salen Tres ratas Un event Y me salen Tres ratas No Es que no puedo hacer nada Tío Si con mantra Cuando consigues 10 Entras en divinidad Y esa es el triple Pero Pero No puedo proteger esto No Vale Eh Secuela Puedo hacer 14 aquí Se cuela Se cuela y se cuela Vale Cuestión de suerte Patada de rueda Me voy a llevar las arenas Del tiempo Está todo muy difícil Erupción de uno Ven de lágrima Empieza a caer Combate en calma Oh Eso es buenísimo Eso es buenísimo Porque puedo tirar berrinche Eso es muy bueno Lo único que no tengo es Vale Gracias Tercer ojo Vale Y ahora le puedo matar ¿Verdad? Erupción Faja látigo Vale Madre mía Como llegué más lejos Con esto Vale 5 de día máxima Descansar Como llegué más lejos Con este mazo Y con los otros dos O los otros tres Me voy a reír Berrinche Secuela Resistiré Resistiré No te creo Resistiré Rápido B ¿Puedo jugar un rápido B? No Tengo que jugar un protegerse Resistiré Es un coche Que pasa de vez en cuando Y pone musiquita Vale A ver ¿Cómo hago esto? Juntos de presión Erupción Secuela Mente vacía Es que me va a reventar No tengo defensa Vale Vale Estoy haciendo un poco mierder Esto está haciendo Bastante mierder 9 Voy a suicidarme Porque este mazo Ya no renta Madre mía Chavales Que mala suerte Estoy teniendo Es imposible ganar Una run ¿O qué? Volvemos a empezar Con el blindado Estoy muy ebrio Y drogado Viendo esto ¿Qué dices, tío? Nada Venga Ascension 19 Blindaje de nuevo Gente Un poquito de suerte Por favor Enviadme Vuestras bendiciones Vale Vamos a por el comerciante Si, ¿no? Para poder coger la maldición Una, dos Tres hogueras O reliquia común Reliquia común Yo creo que mejor, ¿verdad? Más que la maldición Cofre diminuto Estupendo Vale Ventitos Quiero ventitos Uno, dos Tres, cuatro Uno, dos Una Dos y tres Cuatro eventos Por ahí Uno, dos Tres Cuatro, cinco Vale Por aquí, ¿no? Sí Vámonos Enviadme vuestro Joder Me defiendo todo un turno Me meten de once De doce El siguiente Bueno, ¿quieres dejar de pegarme De doce, hijo? Dame un respiro, ¿no? Compañero Vale, está muerto Ender Está muy bien No me puedes dar esta mano, tío Es que no puedes darme esta mano, tío Vale Uf Carnicería Carnicería es muy buena, tío Vale, mejorar Carnicería La duda Me la puedo quitar ahora Voy a hacer el borrazo Defender Resistiré Pa, pa, para Pa, pa, para Resistiré Trance de batalla Evolucionar Revolucionar Está muy bien Sabía decisión Evolucionar aquí Es la hostia Madre mía, tío La canción del camión Era resistiré 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 Madre Vale Cada vez que robo una carta de estado Robo una carta Está bien Está curiosete Vale Esto puedo tirarlo aquí Esto aquí Y acabamos, ¿no? Sí Llama embotellada Poner un ataque de mano Bueno, la carnicería de mano, tío O el ender La carnicería, supongo Y aquí debería ir a por el élite O debería ir a por la tienda El élite La tienda la podemos ir aquí arriba O esta, mejor ¡Ah, no te creo! ¡Qué mala suerte! Hostias Ah, he perdido ya el combate No puedo tener tan mala suerte, gente De verdad No puedo tener tan mala suerte, tío No puede ser ¿Por qué? Este juego es imposible Este juego es imposible Llevo hora y media Y no he podido llegar Ni siquiera al segundo boss ¿Cómo es posible, tío? ¿Cómo es posible Que sea tan complicado? Bueno Reliquia de jefe No me la voy a llevar Por arriesgarme a por el élite Podría haber ido a por la tienda Pero claro Me quise arriesgar A por un élite Y me ha caído la del pulpo, chaval Uno Dos ¿Puedo ir a por un élite gratis? Lo puedo intentar Un élite gratis Pero creo que es mejor el oro Mejor el oro La codicia me mató, tío Tenía que haber ido a la tienda Gastar mi dinero Tranquilamente Y seguir avanzando Le dije No Voy a intentar matar al élite Y triunfo Triunfo a mis cojones Me han reventado la cara ¿Tres ataques, por favor? Joder, macho Vale Capilla de espada Y aquí antes de nada Nos quitamos Uy, ay, 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 quieto Herrier Nos quitamos la normalidad Bien Juego de pies Seguro, juego de pies Segurísimo Catalyst, no Atrapasueños No Vulnerable, tampoco Porque no tengo vulnerable En el mazo Gran finale No me renta Rodilla Rodillazo Está guay, eh Rodillazo No está nada mal No, no voy a darme nada Puedo quitarme ¿Me quito la lesión Más adelante? Sí Resistiré La mochila No La mochila tengo Ya la La El anillo de serpiente Es más o menos igual Ay, me tuve que quitar la lesión Porque La maldición se extinguía La maldición se extingue Me la he quitado como un bobo Y ahora me vendrá luego Ya verás Resistiré Vale, realizar Golpe Golpe Actitud bombilla Vale, fuera Golpe Defender ¿Veis? La maldición se extingue No hay ninguna razón para quitártela Como acabo de hacer yo antes Gran finale Ya Creí que le mataba, tío Vaya hostia Me acabo de comer Gran finale Ya la buffaron una vez Creeping cloud Podría estar bien No Capia espada Qué putada, tío Perder 11 de vida Cuando viene un élite Ahora Joder Qué mala mano, tío Qué mala otra mano Marca pie espada Defensa Me la puedo hacer Si tengo un poco de suerte Pinta F Gente Tío Hasta la polla ¿Qué es esto, tío? Nada, F F Otra vez Tío No es normal, eh Esto ya no es normal, tío No puede ser Que no he podido pasar Ni del primer acto ¿Qué está ocurriendo? Luego te ves a otros tíos Y se hacen ascensión Como si fuese normal Y digo ¿Qué está pasando? Se hacen ascensión 20 Más corazón Como si fuese Una partida normal Y yo, tío ¿Algo estoy haciendo yo mal? ¿Algo estoy haciendo yo mal? Enemigos no de vida ¿Puedo llegar a un elite Con enemigos no de vida? A este Pero Sería complicado, ¿no? Nah La de Illyron No me gusta Vale Voy a ir por la derecha Con un poquito de suerte Puedo hacer un elite gratis Así que Suerte yo Salto Alta prioridad Bombardeo Bombardeo está muy bien Transformar una carta Pues transformarse un golpe Barrera de vapor Joder Puedes haber dado algo mejor ¿No? Me ha tocado un combate aquí Se me ha jodido el elite Enfriar Barrido de haz Algo Con condensador Me renta Y las carchas Enfriar es genial Quita Reinicio Quitamos defender Tengo dos bloqueras Por la izquierda Condensador Vale 18 Vale Puedo enfriar Pero es bueno Enfriar y bombardeo Ay Que holombrazo Me renta Doble descarga Si que me renta Defenderme Me renta bastante Porque ahora Le puedo matar ¿Verdad? Si Vale Holograma ¿Va a llevar el tajo? No renta ¿No? El tajo Si Si renta Y aquí toca descansar Supongo Papas rellenas Diferente ¿Qué es ese papas rellenas? ¿Qué? 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 ¿Si es una papas rellenas? Condensador Enfriar Algo de una papas rellenas Tío He mirado al chat Y le he dicho Papas rellenas ¿Yo cómo? Venga Venga por favor Un poquito de suerte Y un rayo aquí Gracias Thank you Thanks Arigato Bien De fragmentar De fragmentar seguro El reloj de mercurio También La concha Gente La concha Mierda Lo voy a Lo voy a Ah La voy a despertar Porque le he dado un golpe Con el reloj de mercurio Mierda Bueno pues De fragmentar Tajo Y supongo que tendría que tirar en double cast Pum Veinte Vámonos Vámonos Me he muerto otra vez Ay Dios mío What's going on Gente Octava run Hora y media de stream Ve más lento Pero que tiene que ver Que vaya más lento Johan Que tiene que ver O sea Está siendo el RNG Es el RNG No que vaya más lento Más deprisa El astrolabio Me puedo quitar Me puedo transformar Y mejorar tres cartas Vale Que más dado Adorar Retén y ganas cinco de mantra Postrarse Y paz interior Joder Un poco malas todas ¿No? Bueno un poco malas Para las cartas que tengo Quiero decir Uno, dos, tres, cuatro Joder Cinco guerras por ahí Élites Ningún élite Ah Uno en medio Seis, siete, dieciocho Vale Vale No, tú vais a이었 Vamos al ¡Gracias! Vale, puedo hacer mantra Divinidad Ok Puño vacío, está muy bien Sí, ya sé A ver, gente Agua pasada es muy fácil Decir, no, tendrías que haber hecho esto Tendrías que haber hecho esto Agua pasada es muy fácil Pero a veces hay que arriesgar En este juego tienes que arriesgar Decir, mira, voy a intentar ir por aquí Porque igual puedo matar al elite Conseguir una reliquia Esa reliquia me ayuda a progresar mi build Hay que arriesgar, ¿sabes? Si no te arriesgas en este juego no consigues nada Agua pasada es muy fácil Ráfaga de hostias Conocimiento característico No, crecimiento característico No sé cómo se llama esta carta Movimiento característico puede ser No sé Rápido B, no, desde luego Ráfaga de golpes puede estar muy bien Cambio mucho la postura Sí Estoy cambiando mucho mi postura Así que me renta Cinco de vida menos Lesión ¿Me puedo llevar la lesión? ¿Tengo alguna tienda? ¿Hoguera? Curar 22 Los recuperamos Aquí me los quitan Y aquí me los devuelven Curioso Ráfaga de hostias A mí me gusta mucho decir Ráfaga de hostias No sé Me gusta mucho decirlo Ráfaga de hostias Vale, por ejemplo Ráfaga de hostias Salgo a la postura Ráfaga de hostias Entro en la postura Ráfaga de hostias Y aquí puedo hacer erupción Puño vacío Bien Otra ráfaga de hostias Puede estar muy bien ¡Coño! ¡Qué susto! Muchas gracias Lesux Gracias por ese Prime El primero del día, eh Te como los putos cojones Muchas gracias Eh... Erupción, seguro Voy a jugar despacio Como dijo Johan antes Herier, ve despacio Voy a hacerle caso, ¿vale? Voy a ir despacio Gente, despacio Ráfaga de hostias Postrarse Golpe Despacio No es broma, eh Voy a ir despacio Erupción Ráfaga de hostias Golpe Puño vacío Vale, me voy a comer 16 Pero el siguiente turno Quizá pueda matarle Vale Vale, mejor así Golpe Bien Mensajero está genial Omnisciencia, papá Omnisciencia es muy buena Quizá con este mazo todavía no Pero puedes conseguir, por ejemplo Omega Y jugarla doble O rápido B O X Omnisciencia mola, tío Lo que pasa es que, claro Es súper cara Y me obliga a gastar Mi turno entero Joder Me obliga a gastar Mi turno entero en ella Quizá no es la mejor opción Jugarla ahora Cuestión de suerte No está mal Adivinas 2 3 de bloqueo Pero es que no me renta nada De lo que me están dando Puedo mejorar Omnisciencia Pero ¿Para qué? ¿Qué puedo jugar? Doble un turno Que me rente Doble erupción Doble vigilancia Doble paz interior Doble adorar Y entrar en divinidad Pero Se me agota el maná ¿Para qué? Bueno, entrar en divinidad Creo que me da maná Hombre, puedo jugar Omnisciencia mejorada Buscar, adorar Entrar en divinidad Y pegar Pero claro Eso es un combo carísimo Voy a hacerlo, ¿eh? Voy a probarlo Porque me da 3 de maná Sí ¿Hoguera? Sí La bota Vigilancia Me da 4 más De bloqueo No, ráfaga de golpes Ráfaga de hostias Perdón Estos guarros No, tío Estos guarros No, este Estos guarros Vale, un momento Vale, pues Voy a Jugar Erupción Paz interior ¿Puedo entrar? ¿Puedo jugar paz, erupción? Erupción Perdón, paz interior Erupción Vigilancia Con esto ¿O puedo jugar vigilancia Erupción Paz interior Puedo matar a uno de ellos Por ejemplo Cargarme a este Así ¿No? Adorar se queda en la mano Ah, su puta madre Es verdad No lo he tenido en cuenta Tío No lo he tenido en cuenta Eso Bueno A ver ¿Cómo sigue funcionando? El problema es ese Que si se queda en la mano F Acabas de hundir Todas mis esperanzas Todas mis esperanzas Las acabas de hundir Gracias Gracias, eh 9 daño Ni siquiera mata a nadie Porque estoy debilitado Puño vacío Y golpe Puño vacío Golpe Son 9 Y 5 14 Y me defiendo mejor ¿No? Claro Se queda en la mano Bueno No estaba mal tampoco Previsión es mala carta Pero ¿Qué es esto? Dualidad Cuando juegues un ataque Gana uno de estresa temporal Esto nunca lo había visto ¿Veis tu cumple? Estilo A ver El vale por una comida Siempre me gusta mucho esta carta Ojo congelado Es muy bueno también ¿Por qué cuesta 60? ¿El mercader es más caro? ¿Por ascensión? ¿Por qué cuesta más seguido? ¿Enemigos normales más letales? ¿Los héritas son más letales? ¿Los héritas son más letales? A ver 20% menos Vale, vale, vale Nada coño El mensajero Claro 20% Creí que tenía lo otro Lo de que siempre cuesta 50 Dualidad Gente ¿Qué veis vosotros? ¿Qué veis vuestros ojos de elfo? Es que Es de estresa temporal La pierdo al acabar el turno Y ataques tampoco tengo tantos O sea, bueno A ver Tengo ráfaga de golpes Con ráfaga de golpes Voy a jugarla Voy a probarla Todo es probar en este juego Todo hay que probarlo Con ráfaga de golpes Me puede ir muy bien Uh, mejorar una carta Transformar Mejorar Tengo casi todo mejorado ya, eh Vigilancia Y aquí Que vos es, por cierto El de los fuegos El de los fuegos ¿Puedo ganarle sin mejorar? ¿O vamos a lo seguro? Y me mejoro un defender Tengo muchas cosas mejoradas ya Tengo todo el mazo mejorado, tío Menos los golpes y los defender Hola, Gaby y Bella ¿Cómo estás? Yo hubiera tomado panacea También Hombre, panacea ¿Habría estado bien con rápido? Panacea y rápido B Habría estado muy bien Tú, 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 tú Me mejoro un defender Vámonos ¿Ves? Aquí puedo hacer omnisciencia Puede hacer ráfaga de hostias Podría buscar Adorar Y como adorar hacer el triple año Con puño vacío ¡Guau! No vale la pena No vale para nada la pena, ¿no? Podría buscar otra cosa Podría buscar Ráfaga de golpes Tampoco vale la pena Postrarse No vale la pena Buah, omnisciencia Es una mierda, tío Erupción No vale la pena Pero claro Se me agota la carta No vale la pena, tío Voy a entrar en calma Puedo salir de calma No vale la pena tampoco Pim, 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 pim Lo juego al revés El golpe primero Primero el golpe ¿Vale? El golpe El golpe Y ¿Puedo tirar esto? Adorar Toda la dualidad No está mal Erupción Gracias Escúchame No está nada mal La dualidad No me disgusta nada Hmm Vale, en el siguiente turno Puedo entrar en divinidad O al otro Pam, 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 pam Puedo jugar a adorar Entrar en divinidad Buscar las ráfagas de hostias Pero la pregunta es ¿Vale la pena? Erupción me hace salir de ella ¿No? ¿Puedo jugar golpe? No Omnisciencia no puedo jugarla Por más que quiera buscar ráfagas de golpes A ver, son 3 de maná Voy a probar Con un golpe Vale, no está mal La Omnisciencia no le saco partido En esta build Y todo algo mejor para Omnisciencia Eh... Tatatatatán Tatatatán Ráfagas Vale A ver, me hace falta daño explosivo ya Pero no tengo... Joder, las quemaduras, tío Eh... Tengo que salir de la postura 16 y 14 ¿Me puedo defender de todo lo que me va a hacer? Puedo entrar en divinidad ¿Pero para qué? Ah, podía haber entrado antes Podía haber entrado antes en la divinidad Por ejemplo, ahora Vale Podía haber entrado antes En divinidad Y le mataba, tío No lo tuve en cuenta, eh Uf, casi pierdo por eso Devoción me renta Teniendo mantra Y teniendo... Adorar y postrarse Por 3 Por 3 36 de daño Sortear está mejor, ¿no? Sortear es una buena carta, tío Omnisciencia con Ragnarok Omnisciencia con Ragnarok Omnisciencia con Ragnarok Es un buen combo, ¿no? También puede ser Omnisciencia con Sortear No, espérate ¿Cómo funciona Omnisciencia con Sortear? Porque se supone que termina mi turno O sea, si yo juego un Sortear Se termina el turno Se juega otra vez ¿Termino el turno? No renta eso Igual es mejor Ragnarok Me salta dos turnos seguidos Papa Vale, y sabéis que voy a jugar ahora, ¿no? Que voy a coger La coronita Que la gente odia la corona No sé por qué A mí me encanta la coronita O sea, me encanta Vale, puedo ir Puedo ir por este camino Hombre, con el helado sí Pero sin el helado te comes dos mojones Vale, puede ser erupción Espérate, ráfaga de golpes seguro Erupción Ráfaga de golpes Vigilancia Ráfaga de golpes Paz interior Bien Hola, Gapdas Ah, qué pena Lo tengo en mano Aunque así puedo jugarlo Eso lo voy a jugar Tururururum Tururururum Wow Wow Ahí está el combo Otra ráfaga de golpes Mejorada Vámonos Eliminar una carta Perfecto ¿Qué nos quitamos? Golpes, ¿no? Sí Con las ráfagas de hostias Vale, ¿qué nos hace falta aquí, chavales? El carné de socio Es la hostia No sé cómo lo veis vosotros Pero yo carné de socio Me parece la hostia Creo que es un must Porque es una inversión Ponte en cólera antes de Ragnarok Vale Lo tendré en cuenta Sí, es verdad Sí puedo, sí Eh, aquí Carné de socio Sin duda ¡Oh! No te creo Duele en el alma Duele en el alma Ver aquí un helado Por 124 Que normalmente Es una reliquia De 250 a 300 Y no poder comprarla, tío Duele, eh Proteger ¿Vosotros vais a proteger? Sí, ¿no? Tengo muy poquete la defensa Venga, vámonos Duele en el alma No poder llevarte esa carta Pero bueno Esa reliquia Perder la esencia de acero Cambio a una reliquia Perder el Ragnarok Una polla Te voy a dar el Ragnarok Pabilao Maniquí de pruebas Las cartas con golpe Hacen 3 daño adicional Es un poco mierder Solo tengo una Golpe Vale Ráfaga de hostias Ráfaga de hostias Paz interior Ráfaga de hostias Ráfaga de hostias Golpe Puedo hacer erupción Recupero las ráfagas Perfecto Uf, zasca Mejorada Me la va a llevar Es una perfecta carta Con omnisciencia En un momento crítico Vale Erupción Ráfaga de hostias Lo he hecho al revés Tiene que poner erupción primero Javier, es imbécil Vale Eh Vigilancia Paz interior Bueno, ostrasa Está bien He perdido Un ataque He perdido Un ataque Pero bueno Todos cometemos errores ¿No? Adorar Y Puño vacío No me hace falta Darle un puño vacío ¿No? Si tú Si lo pudieras retener Sería increíble Vale ¿Puedo jugar? Puedo hacer una jugada Pero igual es un poco locura Puedo jugar algo muy loco Y es erupción Y Ragnarok Vale Está bien, ¿no? Recolectar Recolectar Mola bastante Súper buena carta ¿No juegas con las posturas como deberías? Claro que sí ¿Cómo que no? ¿Que cometo algún error? Pues como todo el mundo Pero estoy jugando con las posturas Recolectar está genial Me puede dar el maná Que necesito para jugar Omnisciencia y demás Me la va a llevar Voy a mejorarme Retener O mejor el Ragnarok El Ragnarok mejor Mejora mis golpes Y defender Bueno, me mejoraría tres cartas Esto Prefiero mejorar Esas tres cartas Prefiero mejorar dos defender O quitarme el golpe Voy a quitar el golpe Fíjate Acabeco Está muy bien Proteger mejor Proteger mejor Tengo un mazo muy OP Ah, el retorcimiento No voy a ir por élites Fíjate Es que Voy a ir a por este último Nada más Vale Omnisciencia Con Ragnarok Perfecto Faja látigo No me interesa Aquí me voy a curar 15 Vamos a ver Eh Voy a tirar un Akabeco primero Un Ragnarok primero Exactamente igual ¿Verdad? Espérate Aquí hay que focusear Gente, este combate Siempre me ha saltado Muchas dudas Mi Ragnarok hace 6 por 6 36 36 más 8 44 O sea que no mataría Ninguno de los dos Bueno, mataría a este o a este Creo que hay que matar Primero el de atrás Es el que más daño hace O sea que se mete vulnerables Igual puedo matarlos a los dos Es irrelevante Si Ragnarok o Ráfaga Es irrelevante Porque no es 15 por 6 Es 15 el primer ataque Y los demás son de 6 Creo, ¿no? Joder Vale, pues tendré que tirar un Zaska Con una potida de energía O puedo buscar Cada vez estilado No Creo que mejor una potida de energía Y tiramos un Zaska, ¿no? Al bobo este Vale, defiendo de todo, ¿no? Así Es 15 por... ¿Ha sido 15 por 6? Lo que pasa es que Tu primer ataque en cada combate Hace 8 de daño Ah, o sea Todos Claro, yo la idea que tenía Era de que solo el primer ataque De los 6 ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, el primero era más 8 Y los demás eran normales Pero... Está muy OP Acabé con Ragnarok Está muy OP ¡Fuck! Vale, acabo de jugar mal eso otra vez Como siempre Cero daño en el capataz Cero de daño El capataz Toma ya Vámonos Cero de daño Uh, el gabanico Devoción ¿Cómo veis? ¿Cómo veis la devoción? ¿Qué tal, Craig y tío? ¿Cómo terminaron mis ánimos ayer? Ayer no hice stream Pero el viernes de puta madre La vigilante está muy OP La vigilante está muy OP Falta el necronómico Es verdad La devoción renta A ver, tengo el adorar Pero voy ganando 1 cada turno O sea, perdón Voy ganando 2 cada turno Con la devoción ¿Puedo entrar en divinidad Y meter un Ragnarok Que me va a llevar, tío ¿Y si la mejoro? ¿Queda mejorada? 3 Bueno, voy a llevar Que no te gusta Pero si la devoción Es lo mejor del mundo Vale, voy a meter una ráfaga de hostias ¿Puedo tirar erupción? ¿Zasca? ¿O puedo tirar vigilancia? No, erupción no ¿Zasca y vigilancia? Vale ¡Pim, pom, pim, pom, pim! ¡Ojo! Omnisciencia Vamos a esperarlo Vamos a esperar Y... Vamos a jugar ¿Puedo tirar caos destilados? No sé que hasta las agota, ¿no? Ah, no, no las agota Mmm... Pues... Tengo que jugar ráfaga de hostias aquí Ráfaga de hostias aquí ¡Sí! Un momentito A ver Puedo salir de la postura Tirar ornisciencia Bueno, pero no pasa nada Andrés Tengo Tres cartas de... De postura O sea Los puños estos Los ráfaga de golpes Entrar en divinidad Y no le saque partido Es igual Eh... Quiero hacer una jugada Pero no sé si es buena Es que tirar Ragnarok Ahora no me renta nada Ragnarok Quiero guardarla Para divinidad, tío Me acaba de extinguir Recolectar Sin castearla Joder Qué cagada, tío Para, para, pam Para, para, pam Mmm... Puedo hacer adorar Puño vacío Y Ragnarok Vale Está bien Gracias, chicos Gracias Ah, sí, que ha jugado Sí, que ha jugado Recolectar De uno Vale Divinidad No me hace falta Oh, qué mala mano, ¿no? Vale Vale Se viene Se viene Se viene Se viene Lo he matado Antes del hiperrayo Tío ¡Oh, Dios mío! Eso ha estado muy, muy, muy OP ¿Otro Ragnarok? Bueno, igual otro Ragnarok no me renta Yo creo que con uno es suficiente Eso le ha dolido Cógelo Cógelo Es que otro Ragnarok A ver, ya tengo uno, tío Yo creo que uno es suficiente Ah, después va a agotar uno con omnisciencia Claro Venga, va Ya no puedes descansar No, gracias Piedra filosofal A ver, tengo energía suficiente Creo yo Muchas gracias Muchas gracias Gracias, guapetón Te como los huevos Gracias, bienvenido O bienvenida Sale vídeo desde Kingdom Rush Dije que si ganabas el boss del piso 2 Me suscribía Es verdad Bien hecho Gente, piedra filosofal Puede ser una putada Para el corazón, por ejemplo Porque los ataques múltiples Afectan más la fuerza O sea, la fuerza afecta más los ataques múltiples Entonces, corazón con piedra filosofal puede ser un problema Un momento Está bueno No tengo llaves Pero ahora las consigo No pasa nada Estrella y élites Sí Venga, me parece la mejor idea Gente, perdona Que estoy merendando, ¿vale? Mientras estoy aquí jugando Estoy merendando Me estoy comiendo un dulce Y una maltita Vale Vamos a por algún élite, ¿no? Descanso Yo creo que ya A ver, tengo demasiados Tengo demasiada vida ya Puedo ir a por este Hoguera Élite Hoguera Hoguera y hoguera Ah, no Hay que ir a por este Hay que ir a por la llave, chavales Tengo que ir por la derecha Obligatoriamente Obligatoriamente Tengo que ir por aquí Obligatoriamente por la derecha Paz interior Ráfaga Puño vacío Ráfaga Defender Ah, igual tuve que haber tirado Bueno, puedo tirarme de esto Es maratón, sí Mínimo cinco horas Está muy OP, tío Está muy OP Este combo está muy OP, gente Oye, estudiar es un buen bufo, eh Me hace falta estudiar 150 personas Let's go, gente Gracias por acompañarme De verdad Gracias, guarros Por acompañarme hoy Estudiar Está muy bien Porque cada turno Barás una revelación La revelación es que Por cero robo dos Eso es increíble Porque si tengo una mala mano Y tengo una revelación Pues robo dos cartas Pero claro Pero claro Engrandar Engrandar Engrandecer Perdón Mi mazo Es buena idea Tengo un mazo ya bastante Increíblemente sólido Bueno, esto tengo que quitármelo Estudiar es un bufo para la vida Estudiar es un bufo para la vida en general Me lo voy a llevar Vale Ráfaga de hostias Vigilancia Ráfaga de hostias Defender Defender A ver ¿Cuántos de vosotros Estáis estudiando Mientras veis el directo? Estudiar Defender Estoy trabajando En el libro de domingos Hostia ¿De qué trabajas, bro? Ay, perdón, eh Vaya tos más mala A ver Aquí tengo un dilema Y es Tirar Ragnarok Y comerme Todo ese daño De espinas O intentar Defenderme De todo Vale Protegerme Puedo hacer erupción Vale Mejor matarle Let's go Pues puedo hacer proteger Creo que lo hemos jugado mejor esto Pum Pum Vale Postrarse Recolectar Vale Mucho mejor, ¿no? Vale 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 Más Paz interior Tío, necesito defenderme Vigilancia Erupción Zasca Vale Bien Coño, va a ser, no me hace falta ¿Qué tal, Coraline? Nada, no te has perdido de nada Bueno, te has perdido del mejor mazo de vigilante que he hecho en mi vida De eso te has perdido Me gustaría pegarle a este El problema es no tener defensa Si le pego a este no bloqueo nada Así que mejor voy a matar a este, creo O puedo pegarle a este, o puedo pegarle a este O puedo pegarle a cual le pego, gente El repulsor A ver, ¿qué matamos primero? Vamos aquí Vale, así Venga, si es perder, me voy a hablar Omnisciencia Qué bonita omnisciencia Omnisciencia con Ragnarok Me encantaría tirar omnisciencia con Ragnarok Pero la de hostia que me voy a comer Con el debufo de este tío Puede ser duro, eh Es que el problema es ese El daño devuelto de este tío Pero puedo entrar en erupción Y tirar Ragnarok Me da igual Creo que va a ser lo mejor Vale Es lo mejor Oh, podemos regalar una carta ¿Qué pasa si le doy la maldición? ¿Alguien sabía qué pasaba si le das la maldición? No pasa nada, ¿no? Ah, te da la caca, es verdad Ya está Te da la caca y no pasa nada Oh, el maleable Vale, pues Me la puedo jugar 9 por 3 16 Devoción Defender Recolectar Eh, debería tirarme el bloqueo Para bloquear todo Me puede venir No, prefiero comerme 9 No, no comerme nada Me da la reliquia de la caca, sí Omnisciencia Omnisciencia con Ragnarok 6 por 6 72 Ah, no es suficiente Omnisciencia y Ragnarok Necesito Mantra Para poder matarle Así que vamos a jugar Vigilancia Vamos a aguantar No le puedo pegar, tío 9 por 3 9 por 3, 27 Vale, me defiendo de todo Y al menos no me mete vulnerable Está bien Vale Vale, aquí podemos hacer Erupción y Ragnarok Erupción y Ragnarok Puede ser un convaso Pero puede salir Terriblemente mal Vale, 32 18 por 3 Vale 9 por 3, 27 Está bien Y otro Ragnarok Perfecto Ragnarok en Mantra, tío En Divinidad Vámonos Oh, odio a este tío Odio a este tío, eh Vale, puede ser Ragnarok 15 por 6 ¿Cuánto es? Bueno, mucho A ver Ragnarok Puedo jugar doble Sascha Puedo jugar doble Sascha Creo que lo mejor va a ser jugar doble Sascha Y además me defendería de todo Vale, así me defiendo de todo Estudiar y recolectar Es mejor así, eh Defenderme de todo Comerme 33 No me hace ni puta gracia Vale Ráfaga de hostias Vigilancia Paz interior Ráfaga de hostias Ráfaga de hostias Puño vacío Necesito puño vacío No 11 por 3 Otra vez Eres muy pesado Con 11 por 3, eh Compañero Vale, Ráfaga de hostias Seguro Ragnarok 3 mantras Más 5 Son 8 mantras No me da el mantra, eh Postrarse No, postrarse no tuve que haberla jugado No puedo jugar Erupción Pero ni borracho ¿Veo ir a tirar Ragnarok? No, no puedo tirar Ragnarok tampoco Tengo que defenderme sin más Adorar y protegerse quizá 17, 5, 22 No, devoción Protegerse Así mejor 49 Revelación Como odio a este hostio Como lo odio Como lo odio Con todas las fuerzas de mi alma Vale, roba Carta Puño vacío Sé que no le hago daño Pero bueno Con la bota le hago daño Eh Tendré que jugar Mantra Defender Vigilancia Porque el Ragnarok no hace nada Tiene el intangible ahora Tengo que tener que jugar eso Vigilancia Defender Postrarse Vale ¿Qué pasa Aistor? Sí, es como un 3 Vale, pues Ragnarok ¿No? Ahora sí Vale, perfecto Vale, perfecto Qué asco de bicho Qué asco de bicho Ya, esmeralda Bien No Ragnarok y puño vacío Perfecto Muchacos Voy a curarme, vale ¿Qué pasa Aistor? ¿Cómo estás tío? Por cierto Recordadme que en este cofre coja la llave Spameadmelo Porque me olvido Ya sabéis como soy Me olvido Eh Ragnarok Vale, aquí me pueden hacer mucho daño Mi única jugada es esta Y con un poquito de suerte Igual mato a alguno de estos Vale, fantástico Not bad Not bad Me como 13 nada más Está bien comerme 13 Con lo que me iba a comer antes Una buena po- Seis Ocho Vale La llave, la llave, la llave La llave, la llave Genial, acuérdate Odio a este bicho también Es que odio todo en este juego ¿Qué pasa? Lo odio todo De verdad que lo odio todo, eh Vale, esto Perfecto Tranquility No, gracias La llave Vale Tenemos llave Bien Y aquí voy a ir A por la llave Bien Tenemos las tres llaves, gente Perfecto Flor alegre Está muy bien Pues nada, muy bien Me alegro, tío Espero que las cosas siguen yéndote Muy bien Te lo mereces Erupción Zasca He perdido el puño vacío de antes Perfecto Perfecto Buen turno 30 de daño A ver, ¿tú estás borracho? ¿Qué te pasa? Me toca jugar doble proteger Puede ser ¿Cuánto me da esto? Doble vigilancia Mejor Vale No quería gastar el de El otro El otro es mucho mejor Vale, esto Proteger es mucho mejor De hecho puedo jugar Ragnarok Proteger y recolectar Ahora te buffas, ¿no? Guarro Vale Postrarse Estudiar Y Ragnarok Lo que aguanta este bicho Un momento ¿Me puedo defender de alguna forma? 33 de daño Adorar Deboción No Puño vacío No me renta para nada 33 de daño Bueno, tío Bueno Sí, por el abanico Bien visto ahí Puedo entrar en Puedo entrar en Divinidad Y pegar Zaska Tengo bastantes Ráfagas de golpes Puedo matarle, creo Y además tengo revelación Vale Me ha quitado mucha vida Este tío Faja lático No es mala, ¿eh? Para debilitar Igual Faja lático Me renta para debilitar Pero bueno Baja, no sé El paso ¡Uy! La tienda Me acaba de venir Como vamos ¡Uy! Fosil Helix Gente Me voy a llevar Me lo voy a quitar Y... Me puedo llevar Todo, ¿eh? Las pinturas de guerra No me valen para nada Bueno Me mejoro los dos Defender Que me quedan Fosil Helix Los dos Defender El Ghiria Ya no vale de nada Me puedo llevar El Nabo Un Nabo Que te han detectado Diabetes tipo 1 Hostia, loco Cuídate eso, ¿eh? ¿Qué tan posible Es hacerse corazón? Tendría que tener Demasiada suerte Cuídate eso, tío Poción de duplicar Poción de debilitar ¿Me llevo el Nabo? Es que no me gusta nada más El Ghiria No, no, no le voy a salir Al Ghiria El buen Nabo ¿Alguien quiere un Nabo? ¿A cuánto están los Navos? O Mamori El Time Eater Qué cabrón ¿Te gustan Navos? Me gustan los Navos ¿Me llevo el Mamori? A ver, el Mamori Bloquea dos maldiciones Pero El corazón Te mete maldiciones Pero es que no sé Si las maldiciones Que él meta Creo que no vale la pena El Mamori De aquí no me interesa nada Ni aquí tampoco Me puedo quitar otra carta Realmente ¿Hay algo que no me interese En mi mano? En mi mazo Es que está todo perfecto Mi mazo, tío Mi mazo es perfecto, tío Mi mazo es perfecto No se puede quitarme nada Es perfecto Quizás el recolectar Pero Mete cartas de estado Es verdad Secuela Nada, tengo demasiado daño ya Me voy así Por favor No me matéis Os me va a poner Muy triste Puedo hacer Vigilancia Puño vacío ¿Renta hacer Vigilancia Puño vacío? Me quedo en las mismas Creo Con cuatro energías Pero bueno Puedo meter una hostia Guapa No, pero es que la hostia Quiero meterla con el Ragnarok Puedo jugar Ragnarok Doble con esto Un pociente duplicado Quería jugar Zaska Y Ragnarok Es que si juego Ragnarok No me puedo defender Y creo que mi intención aquí Es defenderme Puedo jugar Vigilancia Puño vacío Y Zaska Y recolectar No, no, no Espérate un momento Vigilancia No, puño vacío No puedo jugar Puño vacío Perdería el buffo Ah, que cagada, tío Tienes el fósil Ya, pero es que yo quería jugar El Ragnarok Con el buffo ¿Sabes? Ah, claro Hubiese defendido Esos 10 de daño Que cagada, Herrier Que cagada Acabas de marcarte Que cagada Acabas de marcarte, bro Bueno, puedes jugar Puño vacío Igualmente Y jugar Ragnarok Eh Eh Meh Meh No, no me acordé Que tenía el puto fósil Gente Y lo acabo de comprar O sea, acabo de comprar el fósil Y no me acordé que lo tenía Vale, pues Ragnarok Otra vez Quizá No Sí Vale, han caído dos ahí Perfecto Paz interior Bien Bien Omnisciencia Ah, no tengo Ragnarok Qué pena Pero puedo jugar Ráfaga de hostias Nada, no me da pena, ¿no? Erupción O sea, tengo un solo ataque No me da pena, ¿no? Pues nada, tendré que jugar esto Puedo jugar doble ráfaga de golpes Con erupción Puedo jugar una erupción aquí Oh, no te creo No se ha jugado, tío No se ha jugado Se ha jugado una sola Me ha sacado dos veces Vale, espérate Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Puedo debilitarle? Serían 30 Tendría que jugar poción de duplicar aquí Para defenderme de esto No, mentira Me defiendo de una Con el Elix No, no, no No me defiendo Tengo que tirarle a debilitar Tengo que debilitarle, creo Se jugaron las dos Una en cada Ah Fail, entonces Pues tengo que tirar Defender Y debilitarle Y así me bloqueo uno Con el Elix Vale, pues esto es el 14 aquí Vale Lo jugué un poco Bastante Mira, me han devuelto la poción Lo he jugado un poco Bastante mal esto Un poquito Bastante mal Vale, a ver Tonto bobo Puedo jugar Ragnarok Ragnarok Es increíblemente buena El problema es que luego no me puedo defender Omnisciencia Omnisciencia Prrrr A ver Lo sigo a jugar el Zaska Para defenderme Omnisciencia más de poción Omnisciencia y devoción Puede ser una idea brutal Pero es que no me puedo defender De 24 Me toca defender de 24 Aunque sea de Bueno Me como 16 Me gustaría debilitarlo Tirarme el Zaska Y mantendría el Elix Y Omnisciencia Con mantra Es una idea brutal Porque ganaría 6 mantras Por turno Eso es increíble Pero claro Si juego eso No puedo jugar Zaska Que es la idea de bloquear ¿Sabes? Puedo debilitarle Tirar Zaska Defiendo de todo Y me tiro a estudiar Voy a hacerlo ¿Vale? Me ha dado un turno Y me ha dado uno de manal Nunchaku Vale pues te debilito Y defiendo todo 6 mantras Por turno Vámonos Vale Te defiendo todo Ragnarok Bueno puedo entrar en Ay No entro en Bueno si si puedo Adorar Ragnarok Y de aquí nada Vale Cuantas menos cartas juegue mejor 36 A ver Borracho Que estás borracho Eh 16 Me tengo que jugar Proteger Defender Defender Si no Y eso que está debilitado Eh Y aun así me como daño Vaya guarro tío Tendrá que pasar turno De una vez Lo suyo será pasar turno ¿No? Ah lo he jugado mal Tenía que haber jugado Ráfaga primero Ganaba uno de defensa extra Y quizá le defendía todo Ah tenía el Elix Tío Es que no me acuerdo nunca Del Fossil Elix Gente No me acuerdo nunca A ver Ráfaga y recolectar Supongo Va a pasar turno Pues me quedan dos Nada más Dos cartas Ah Que cagada Gente El Elix Pues he perdido El Fossil Elix A lo bobo tío Y ahora ¿Cómo le meto yo ahora? Vale Tendré que jugar esto 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 Tendría que tirar Vigilancia No Quieto 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 Vale Puedo jugar Ragnarok Son 30 Vale Tengo que jugar un defender Ragnarok y defender Vale Ahora se va a bufar ¿No? Vale Pues nada No juego nada No juego nada aquí Vale Zaska Con Zaska Me defiendo de todo Vale 12 por 3 36 ¿Estamos en divinidad ¿Otra vez? ¿Estamos en divinidad ¿Otra vez? Vale Y... Yo diría que ya ¿No? Ragnarok ahora ¿Te debo una tarde De tirarte del carro Eh... Einstor Mañana si quieres A tope Cuando tú quieras Eh... ¿Qué hacemos, gente? Me defiendo de todo Y espero el Ragnarok Y está muerto ¿No? Voy a defenderme De todo este turno Vale Ya está Vámonos Let's go La divinidad Es increíble Mil de daño clavados Mil de daño Vale Corazón en ascensión 6 Es difícil Mucho Imposible No Vale Descansamos Esto habría estado bien Me llevo una poción De duplicar La poción de duplicar Es la hostia Perseverancia Perseverancia Es muy buena carta Perseverancia Es muy buena carta Puede darme Muchísimo bloqueo Para adivino Tupac ¿Qué pasa, Siroge? Pues me habría gustado Llevarme el taco De cuernos Fíjate Me da ahí un respirito Ahí en el segundo turno Estoy por llevarme Perseverancia Y poción de duplicar Poción de duplicar Con omnisciencia Let's go El cultista No me hace falta Realmente La poción del cultista No me hace falta Realmente ¿Me podría llevar Una de habilidad? Gente Como veis Perseverancia Es que la poción De persevera La poción Perseverancia se mantiene En mano Y va ganando 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 Para todo el combate O sea Puede salvarme el culo Yo me la voy a llevar ¿Otro postrarse? Otro postrarse no está mal Pero teniendo ya Devoción No hace falta Creo que no me va a llevar Nada más ¿Me quito algo? Me va a quitar el recolectar Yo creo Yo creo que me va a quitar El recolectar No le estoy dando uso Es que no me hace falta Es que no me hace falta Recolectar Con la divinidad No me hace falta Recolectar Estoy por quitármelo Bueno Puedo usarlo de cero No está mal Tampoco es una mala carta Vale a ver Los pelotudos estos Los aborrezco Y encima me viene una mano Súper mala Me ha venido una mano Horriblemente mala Coño Me podría guardar El buffo de la Kbeko Para el siguiente Por si me viene Ragnarok El siguiente turno O O omnisciencia Creo que debería guardarme La Kbeko En lugar de tirar esto ¿Sabes? Me defiendo simplemente De 16 Me tiro un adorar A ver Entro en calma Adorar Para defender Defender Y paz interior No, ráfaga no gente Pues es que ráfaga Es desperdiciar el a Kbeko El a Kbeko Es mejor utilizarlo Con Ragnarok ¿Sabes? Yo creo ¿Ves? Ragnarok Podría tirarlo Con duplicar De hecho 40 de daño 40 de daño Es por jugar El cultista Aquí Duplicar Vigilancia A ver Me van a hacer 61 de daño Tengo el fósil Elix Por lo cual Este lo mitigo Todo Pero si lo defiendo Puedo defender De 10 Simplemente Ragnarok No renta Tienen defensa De 30 Los dos Creo que simplemente Puedo tirar Doble vigilancia Defender Joder tío Vaya lío De verdad Vaya lío De combate Claro A ver Son 15 por 2 Por lo cual Son 60 6 por 5 Son 90 de daño 90 Que se dividen Evidentemente Pero tienen que mitigar 60 de bloqueo O sea que De 90 Pueden caer Solo 30 No vale la pena Tengo que duplicar Vigilancia Y aún así Estoy por jugarla O esperar El siguiente turno Puedo tirar Adorar Y defender Ya está Vale 57 Me toca dar la vuelta Con puño vacío Supongo Con zasca Esto es una mierda De combate Como una casa Vale Pero que Este combate Es horroroso Tío Omnisciencia Con Ragnarok No entro en Mantra A ver Puedo entrar en Mantra Puedo entrar en Mantra Y tirar Ragnarok Con Omnisciencia Pero eso rentaría ¿Sabéis? ¿Puedo entrar en Mantra? Omnidevo Si tiro Omnisciencia Con devoción Me muero Me muero Yo tengo que girarme O sea Tengo que tirar Mirad la jugada Tengo que Girarme ¿Vale? Porque si no me muero Obligatoriamente Tengo que dar Un puño vacío Aquí Obligatorio Me quedo con 3 de maná Tengo que tirar Doble postrarse Y Omnisciencia Con Con Ragnarok En Divinidad Es la única jugada Que veo La única Y rezar Porque se muera Este tío Creo que es la única Jugada posible ¿Aún no he gastado La Kbeko? ¿Aún no he gastado La Kbeko? Espérate Pues poción de duplicar Vale Omnisciencia Ragnarok Vale Es que no había gastado La Kbeko No había gastado La Kbeko Menos mal Que no lo gasté Tío Pero ahora La putada Es que no tengo Pociones de duplicar Me he gastado Las pociones De duplicar Uff Esto te va a doler ¿Eh, compañero? Esto te va a doler Vale Tengo que jugar Lo mínimo posible ¡Caca! ¡Caca! Recolectar De dos Ráfaga No la voy a jugar Porque el latido Me puede hacer mucho daño El siguiente ataque ¿Es múltiple O único? Si es único Tengo Fossil Helix Esto lo iba a guardar Recolectar No sé Voy a tirar Ráfaga de golpes Y recolectar Ah, no tengo Helix Lo he perdido ya Lo he perdido Es verdad Con el latido del corazón Pues qué putada, tío Me quitó el Fossil Helix Es verdad Este tío te quita El Fossil Helix Te quita el buffer Lo único que no te quitaste, tío Es el intangible Del incensario El incensario es la hostia Pues creo que va a tirar El Fossil de dos Recolectar de dos Es que ráfaga de golpes No me va a carrilear aquí Ráfaga de golpes De hecho me va a contracarrilear Es demasiado daño Que como 67 67 Vale, pues tengo que jugar Zaska Defender Vigilancia Pues joder, tío Tengo que jugar esto, tío Las memorias líquidas Y buscar el Zaska Supongo Otro Ragnarok No renta Bueno, puedo entrar en erupción Primero Así el Zaska defiende más Vale, 21 Tengo que atacar para ganar más defensa Con la dualidad Postrarse Vigilancia Defender Supongo Postrarse Vigilancia Oh, qué pena Ráfaga de golpes No renta, ¿verdad? Perseverance tampoco Bueno, podría jugar Perseverance ¿Cuánto me va a quitar? 14 Bueno, 14 es asumible El abanico no lo tengo ¿No? Bueno Joder 3 por 15 45 Perseverancia Proteger Qué horror de vos, tío Fíjate que no me ha venido Si me hubiese venido Omnisciencia de mano Quizá con devoción 3 por 15 45 Pues Tengo que jugar Proteger, sí o sí Y perseverancia Podría tirar milagro Devoción Pero Creo que tengo Creo que tengo que hacerlo Milagro y devoción Holy shit Omnisciencia Con Ragnarok Pero es que No le voy a matar, eh No le mato ni de coña, tío Puedo jugar Omnisciencia Con Ragnarok Pero no vale la pena, creo Es que es mi mejor carta No No voy a hacer eso De hecho, puedo jugar Más bien estudiar Mejor estudiar Bueno Omnisciencia puedo jugarla Con Defender Tampoco me hace falta Es que en el siguiente turno Entro en devoción Así que mejor voy a jugar Estudiar Es que, a ver Si juego Paz Interior Me puede venir Ragnarok Pero prefiero Esperar Y tenerla con Buah, esto me pega de dos Que va, gente 47 Vale Puedo entrar en Devoción Pero es que no le voy a matar Con Ragnarok Porque el tío tiene una vida finita Que le puedes quitar Le puedo quitar 300 Este turno A ver Defender Revelación Puedo jugar Puño vacío 33 por 6 Nah 23 Ya no puedo quitarle más Ah Joder Tío Gente Siempre tan cerca Siempre tan cerca Ah Bueno Ascension 7 Para YouTube Sí Seguro A ver El mazo ha sido increíble El mazo ha sido una pasada Qué pasada de personaje Que es la vigilante Fue divertido Ha sido muy buena run O sea Hay que reconocer Que ha sido una muy Muy buena run Pero siempre tan cerca Y siempre a las puertas Yo creo que Si me hubiese venido Omnisciencia De mano Y me tiro la divinidad Bueno No sé Es que no creo Tampoco No creo tampoco Que lo hubiese podido hacer Porque me faltó Yo creo que me faltó Más defensa Mira que tenía buena defensa Y bueno todo Pero Sí Hace falta una build Tío Demasiado defensiva Nada A ver si tenemos suerte Ahora con el blindado Vamos por la izquierda Por aquí El enemigo es uno de vida Con un poquito de suerte Llega un élite Hola Kwonky Bella ¿Cómo estás? Vale ¿Con cuál hay más posibilidades Que te lo pases? Con Quervot Me parece el personaje Más óptimo Yo diría que Quervot Es el más óptimo Mira la Kbeko Nos carriló La Kbeko En la runa anterior Dos golpes mejorados Pacto ardiente Sentinela Verdad de Sagayas Pacto ardiente Uh Cofre de Minuto Es increíblemente bueno Esto es una reliquia Cada cuatro eventos Cofre de Minuto Es muy bueno Se me activa Google Gente Que tengo un correo Un Whatsapp ¿Qué es esto? Tengo un correo también Un juego de Steam No sé cuánto Está en descuento Vete a tomar por culo Hombre Vete a tomar por culo A mí soy alguna peli de Ghibli ¿Qué va? ¿Qué va, tío? ¿Qué va? Querida mía Eh Cofre de Minuto Me pone cachondete Aunque puedo llevarme a Vivar Y quitarme una carta Vale Vamos a forjar el a Vivar Venga ya ¡Hombre! Vale Perfecto El arte de la guerra Investida siempre es una muy buena opción Por coste cero Teniendo tanta defensa Cinturón de pociones Vámonos Eso es buenísimo Verdadera Sagallas Borrazo Es que no tengo tiempo Conki Bueno y cuando lo tengo Hago otras cosas Soy un desastre Voy a enfadar los hongos Total tengo curación aquí Tengo a Vivar Uf Me van a pegar una hostia En el siguiente turno 16 y 9 Vaya golfos Vale pues nada Cofre era mejor Cofre no es mala carta No es mala reliquia Para nada A mi me encanta A mi cofre me parece la hostia El cofre de Minuto Porque yo voy mucho a eventos O sea Yo tiro siempre para los eventos Pero a Vivar Me puede carrilear Sangre por sangre Es buenísima Pero con a Vivar Tampoco Ender Me hace falta Daño de área Creo yo Élite y élite Me pueden meter una paliza Que flipas Uh una tienda Metalizar Si pudiera me llevar a alimentarse Es buenísima Vale Carta defensiva Está muy bien Que está en descuento aquí Grito de guerra Vámonos Tu video de Draven con Manamune Vamos Se acaba de publicar Es verdad Eh Desarmar Carga prudente Desarmar está bien Para enemigos Con ataques múltiples Para ese no Así que no me la voy a llevar Espada infernal mejorada Siempre mola Espada infernal mejorada Mola Es una carta que mola Vale a ver El bobo este A Vivar Ahora me das una cachiporra Y toco a la polla Hostias Golpe perfeccionado Eso está muy bien Vale Pues puedo jugar aquí No hagas caso Ender ¿Qué hace el hongo? El hongo es que los enemigos Vulnerables En lugar de recibir un 25% Reciben un 50% Está bastante Bastante bien Vale Perfecto Taco de cuerno 14 de bloqueo En el segundo turno Armamentos Siempre ha sido una muy buena carta A mi me encantan armamentos De hecho la voy a mejorar Te mejora toda la mano Armamentos Muy buena tío Te mejora toda la mano Vale El bobo este Porraso Espada infernal Carnicería Ah Tenía el taco de cuerno No me di cuenta Gerier Piensa Por fin A la Vival Gracias Carnicería Y puedo no jugar ninguna Para tener Si ¿Puedo comerme 20? Si Pam 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 Prefiero atacar O Si Prefiero mejorar 9 y 2 Vale Fantástico Te rompo Espérate Puedo defenderme Mejor Puedo hacer así Y así le pego de 21 Y le pego de 18 Ah no le rompo la armadura Bueno ¿Qué puedo robar? ¿Qué me interese? Nada ¿no? No No son 25 años extra Es porcentual A ver Cuando tú Vulner Vulneras Cuando haces vulnerable Un enemigo Ese enemigo Recibe un 25% Más de daño 25% No 25 Pero con el hongo En lugar de 25 Lo aumentas a 50 Por lo cual Si tú le vas a hacer Dos de da Si tú le vas a hacer Cuatro de daño ¿Vale? Con el vulnerable Le harías 5 Pero con el hongo Le haces 6 ¿No? Las matemáticas están bien ¿No? No No te va a atacar Creo que he hecho bien Las matemáticas Vale ¿Puedo meter porrazo? Para ponerlo en vulnerable Sí Vale Pues he hecho bien Las matemáticas Armamentos No hagas caso Golpe Vulnerable 50% Más de daño Y con el hongo 75 No 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 A ver O sea A ver Espérate A ver si me explico Ay Ay A ver Le haces un 50% En lugar de un 25 Le haces un 50 Y tú En lugar de recibir un 50 Recibes un 25 Ah no Mentira 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 Es a ti Es a ti Es a ti Perdón Es a ti No 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 Yo estaba equivocado Yo estaba equivocado Lo que hace el hongo Es que tú en lugar de recibir un 50% de vulnerable Recibes un 25 Es eso Coño Coño No Olvidad lo que El daño que le haces A los enemigos es el mismo Claro 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 Yo estaba equivocado No no Tú le haces siempre un 50% Siempre Siempre Con vulnerable Siempre le haces un 50 Pero claro En lugar de ellos hacértelo a ti Tú recibes un 25 Con el hongo ¿Vale? Claro Eres tú el que recibes menos daño Eres tú el que recibes menos En lugar de ser más Tú recibes menos Me podría haber matado ¿No? Vale Limit break Cachiporra A ver Limit break No renta Sin tener demon form O sin tener Marcar objetivo No renta Creo que es mejor cachiporra Me pica la Esto ¿Cuánto tiempo llevan stream? Pues Exclamation of time Mira ahí lo han puesto creo Tres horas Tres horas y media ¿no? Ah no Tres horas ya Cachiporra gente Yo creo que renta más ¿no? Porque en el piso 2 Están los polletes Están pues los enemigos que invocan bichos Vaya la cachiporra Tendré que mejorarla La pirámide La pirámide La pirámide es gottier tío La pirámide es puto gottier de runa Esta reliquia es increíble Limit break mejorada no se agota Ya lo sé Pero es que solo tengo avivar Y tengo un mazo ya un poco grande Como para sacarle rentabilidad O sea con puntos débiles Te renta Con demon form te renta Pero con avivar solo Si tuviera dos avivar Puede Pero teniendo un solo avivar Yo creo que no te renta nada Me gustaría pedir filosofal Pero preferiría otra Otra reliquia de energía Con la que tengo Con esta no me Cortesa mola un montón Porque esto pasaría a darme 4 de fuerza Y esto darme 40% de vida La cortesa mola un huevo tío Pero la pirámide es gottier La pirámide es gottier de reliquia Te lo digo Vale espérate ¿Dónde vamos? Por la izquierda tengo 3 hogueras 4 hogueras Y un montón de eventos Y tiendas La izquierda es el mejor camino Pero sin ninguna duda A menos que quisiera ir a por los El problema es que Cachiporra hace 20 Nada más ahora Si la tuviera mejorada Con el akabeco Puedo reventar con ella Y gastarme toda la energía en esto Como que no me renta ¿No? Eso está mejor Tío pues a mí me encanta La pirámide con este personaje Si quieres que te diga Lo problema es que ahora puedo tirar Cachiporra Matar a este Pero estos me van a pegar De 29 Tengo 14 aquí Pero bueno Me llevo uno por delante Y ya está ¿Puedo tirarles al suelo? No puedo tirarles al suelo De ninguna manera Qué asco Tendré que tirar al momento Esto tendré que jugarlo Sí o sí Me rento en avivar Bueno este se va a bufar 2 por 6 son 12 17 A tu casa machote A mí sí me gusta La pirámide Me encanta tío Voy a jugar tronido Debilitarles Y matarles Bien Masacre Hostia Masacre con pirámide Es increíble Porque mantienes Muchas cartas en la mano Y la estás robando Todo el rato Vale a ver este bobo Avivar Vale esto es una putada Porque tendría que jugar Ender O defender Y verdaderas agallas Nada te meto Ya me curaré A mí me encantas tú Ojito Qué mentira Qué mentira Si te gustara tanto Te suscribirías Vale Masacre de 11 Puedo tirar una defensa Tengo frágil Tengo frágil Tengo frágil Tengo frágil Tengo que jugar Metalizar Con no hagas caso Puedo jugar Masacre Golpe Golpe A cambio de otros 12 Tengo que tirarme Una poción de sangre Joder Joder Qué asco Armamentos Espada infernal Una ira Metalizar Ver de las agallas Corazón de hierro Qué buena Tengo una reliquia Cambio el 100% De una maldición Y no tengo ninguna Bueno tengo tiendas Más adelante Bueno puedo extinguirla La maldición Bloqueo en turno 1 Mejora todos los golpes Y defiendes O eliminar Puedo eliminármela Total ya puedo quitarme A ver Ya me los Mejoro con armamento Creo que es mejor Eliminarme una carta Bueno en realidad Mejorar esto es mejor Mejorar es mejor Valga la redundancia Porque la maldición Me la quito Con las verdaderas agallas Así que tampoco tengo Prisa Hola Valita Como estas cariño 18 Golpe 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 Y aquí Voy a jugar esto Y a extinguir Nada Vale Golpe Cachiporra Muerte Vamos Cada vez que una carta es agotada Robo 1 Eso me combina Muy bien Con las verdaderas agallas El extinguir Carta Pero claro Abrazo oscuro Cuesta 2 Tan borracho Que Bueno Puede Si cuesta 1 Debería ir a por el elite Tengo Gera Tengo un montón De pociones O voy a lo seguro O voy a lo seguro Elite o a lo seguro Todo bien Todo bien Todo bien Ya sabes que es ascensión 20 Ascensión 20 Es doble boss final O sea En el acto 3 Te enfrentas a dos bosses Por ejemplo Time Eater Y Donu y Deka O te enfrentas Al que se buffa con poderes El renacido este O el despertado Más Time Eater Por ejemplo Doble boss final A ver Este boss Como sea el de las puñaladas Igual estoy F El de las puñaladas Me aniquila Nah Voy a lo seguro Este enemigo es un puto asco Y este se va ufando El asqueroso 12 y 11 Son 23 Me ha encantado tu manera Decirme que me suscribiera Lo recordaré Lo recordaré Vale pues Golpe No hagas caso Verde las agallas Me da igual lo que me extingas La maldición Perfecto Me podría haber guardado La embestida En lugar de tirarla De esa forma Vale Podría tirar Metalizar Y Defenderme Carnicería Está muy bien Voy a guardarla Ah no Que es Eteria Oh Gerier Eres tontísimo Hijo Eres más tonto Eres muy tonto Eres muy tonto Digo Me encanta Me encanta carnicería Voy a guardarla Soy muy tonto Vale Me voy a meter un porrazo Creo 7x2 14 Eh Defender Masacre Golpe Igual a Cachiporra Le mataba Cachiporra Onda de hierro Si tuviera defensa Tío Trance de batalla Es la hostia Pero teniendo pirámide No me renta Onda de hierro Mola Pero tendría que quitarme Un golpe Al menos Me tengo que quitar Un golpe De alguna manera Otra Dos cartas Que no se han dado Taca en la mano Es 24 de daño ¿Cómo van los tanqueos Por League of Spire? Pues hemos ganado Una Estoy contento Una Una sola Una Pero has estado aquí Tres solas Una 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 Pero en serio Una En serio Una Una Seis tres Son nueve No hay seis quince Creo que quiero defenderme ¿No? Una No insistas Una He ganado una He ganado una ¿Vale? Pero Una Ahora lo que puedo ¿Vale? Hostias Que se me llena la mano Bien ¿Cuántas? Una Paliza El mensajero no está mal Bueno ya basta ¿Queréis dejar de meterme Bichos que se meten Defensa a tope? Tres por ocho 24 Quiero morirme Es broma No quiero morirme Tengo mucho Por lo que Luchar todavía ¿Cuántas? Una Pero una Vale Seis Me la avivar Hijo de puta Vale ¿Puedo pegarte ya? Por favor No hagas caso Flexionar No Ir a no O ir así No Ir a no No Ir a no Con pirámide No No hagas caso Mejorada Vale Descansamos Vale A ese elite Me sube a los cojones A ese elite No te creo Por quince de oro El juego se está riendo de mi Tío El juego se está riendo de mi En mi cara Este juego asqueroso Se está riendo de mi Vaya mierda de videojuego No quiero jugar más Que rabia Bueno pues Retorcimiento Fuera Podemos duplicar algo O vale O no vale la pena A ver Aquí ya no me No quiero nada Me he enfadado No quiero nada No me interesa Bueno Fuego demoníaco Con pirámides La hostia Como finisher Es una muy buena carta Ya tío Dos veces seguidas Ya Yo también lo pienso Ragnar Lo digo siempre Digo Molaría mucho Poder vender En la tienda Molaría muchísimo Poder vender Me fliparía Poder vender Pero vender O reliquias O las pociones Cartas no Cartas no Podrías vender Pero vender Reliquias O vender pociones Yo creo que sería Óptimo Óptimo Sería bastante Óptimo Vale ¿Cuánto le puedo hacer Con fuego demoníaco? Sogekin 213 Ha carogeado Esta carta Confía XDDPS Confía 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 Lo que te confía Sogekin 213 Ha canjeado Esta carta Confía XDDPS Óptimo Confía Eh UFO demoníaco Aquí Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete por trece ¿Cuánto es? Alguien me multiplica Por favor Ya no sé Mucho No 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 me interesan Los mods Me quiero pasar Primero el juego Con lo que ofrece Ahora Luego ya jugaré mods Creo que es la primera vez en mi vida Que utilizo esa carta Es la primera vez en mi vida Que utilizo el moquinesia No sabía como era La he usado por curiosidad Pues no sabía como era Sigo 37 Vale Pues no Voy a esperar todavía Pum, pum Paraparapan 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 Parapara prototype Y ya está. Vale, ahora quiero que me venga Porraso Necesito el porraso, ¿vale? Fuck you Defender Vale, esto es lo que yo quería ¿Puedo hacer porraso? Vale, le puedo matar A ver, fuego demoníaco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¿Qué va, tío? 130, 120, 117 de daño Siento que poco ¡Qué poco! Vale, me meteré un debufo Tengo que pegarle más Vale Ahora me vendrá porraso 54 Vale, un momento Defender Puede ser no hagas caso A ver si no hagas caso Voy a robar porraso Ya verás Tengo una mala suerte Quiero defender sin tirarme pociones Así que defender Vale 26 Vale, pues porraso Ok Y ahora No hagas caso Vale, perfecto Fuego demoníaco El siguiente turn Está muerto Ah, no eran 13 Eran 19 Porque está vulnerable Claro Denunciado por no querer a tus trabajadores ¿Qué? ¿Qué he hecho? What? Esto es muy tarde Ya tengo una Dime un form A ver un momento Todo me gusta Todo me pone muy cachondete Necesito energía La campana está muy El soso no me lo voy a llevar La campana ¿Cómo la veis? Perdón La campana o la corona Yo estoy por la corona O sea Mi mazo está bien ya Mi mazo necesita energía Para jugar más cartas La campana La maldición de la campana Me la puedo quitar Pero yo creo que Coronita Corona, campana, corona Yo digo Dijiste que no te interesan los mods Ya, pero no entiendo Citro Corona, campana Coronavirus Corona reventada O campana de invocación Campana reventada O corona de invocación Corona, corona Yo digo corona también Ya, ya, la coronavirus Este Coronavirus está muy bien Corona con pirámide Claro Mira, tengo cuatro hogueras Perdón, cuatro eventos Una hoguera Otra hoguera Otra hoguera Vale, vale Este camino Me pone muy cachondo ¿Qué dices, Nival? No es por la red Es más porque luego estoy solo poniéndolo como para escucharlo Y siento que se pierde el chiste del stream No entiendo ¿Qué pasa? Que me he perdido Vale, puedo jugar esto 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 Y esto 10 por 4 40, ¿no? La maldición de la campana No se puede quitar Ah, claro Es verdad No se puede quitar Soy imbécil Es cierto No se puede quitar con nada Bien visto Bien visto, loco Porraso Espada Onda Defender Son 26 Defender Defender Onda Porraso Cabe mi puta vida No puedo jugar 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 Vale, puedo tirar 13 Cachiporra Ah, no te mueres Es verdad Tendría que haber hecho el del centro Bueno Te cajas a 5 de vida Pelotudo Fuego demoníaco Estos son 13 Y 22 35 De daño Pues Bloqueo Y no hagas caso O defender Defender 16 16 30 Parece que estoy sumando Pero estoy haciendo Ruiditos Porque soy muy tonto Que asco de bichos Tío A ver Esto lo puedo guardar Para guanchotear a uno Va a ser un porraso Aquí y un golpe Y ya está Y luego me tendría que defender Ya está Ya está Así mismo Pada infernal Cabezazo Pum En la boca Cachiporra Slay es un indie Tiene que Sí, slay es un indie Efectivamente 40 Voy a hacer armamento Voy a hacer armamento Cachiporra Voy a hacer armamento Defender Metalizar Defender Ender Vale Vale Qué pereza De bichos Tío 9 por 2 16 18 Perdón Eh Cachiporra Esas matemáticas ahí Cachiporra aquí No hagas caso Cachiporra aquí No hagas caso Vale Aquí puedo tirar Doble golpe Y aquí un fuego demoníaco Flexionar Está muy bien Teniendo un mazo tan grande No por Dios Estos no Tío No pueden salirme Dos combates consecutivos En interrogantes Ostias Estos son durísimos Loco A ver cómo enfrento yo esto Y no me viene nada Defensa el primer turno Nada Defensa el primer turno Tío ¿Quién decidió qué? Vale Fácil 22 Joder Estás borracho ¿Qué? Vale Armamentos Para jugar Masacre Y Espada Infernal Bien Ganamos Fuego demoníaco ¿Otro avivar? No Tengo demon form Vale Tenemos tienda Vale Para una comida De polla Eh No me renta la comida ¿No? Esto no lo voy a utilizar Me puedo quitar Me puedo quitar algo La comida Ya no la voy a utilizar Porque no hay más tiendas A menos que me salga una En un evento Que lo dudo mucho Ni esto Ni esto Así que voy a quitarme carta Vale Golpe fuera Y una poción de sangre Vámonos Descansamos Gente ¿Será esta la rune Que llegamos A Ascensión 20? Joder Puto armamento ¿Dónde está? Where's my armament? Aquí está Perfecto 9 y 11 son 20 ¿Verdad? Todo defendido Y ahorita el juego Lo trollea Callao Coño Gafes Eh 11 por 2 Tú me estás jodiendo ¿No? Tú me estás jodiendo Forma demoníaca Onda de hierro En vestida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 12 por 8 Me mato Vale Bloqueamos Bloqueamos Flexionamos Golpeamos Coño Ya no puedo golpearle más Vale Verde las agallas Golpe Armamento Onda de hierro Voy a pegarle más Bueno Le puedo pegar 19 No Prefiero comerme 4 Vale No hagas caso No hagas caso Flexionamos Vender Bien Eh Poción de debilidad Mejor que poción de velocidad Vale Hoguera Descansamos Cofrecito Juego de antiguo No está nada mal Esta cachiporra Buena No me gusta Miente Lo que Eh 40 No Esto no Esto no Vale Taco De cuerno Armamento Demon form Vámonos Vale Geno Flexionarme Vámonos Vamos muy bien Gente Muy bien Vale Vale Eh 15 Pero tú estás loco ¿Qué es lo que Estás borracho Metalizar No puedo pegarle Es que no puedo pegarle Me va a quitar 15 Vale Pues hago esto Hago esto Hago esto Ah sí Sí Vale Puedo ir a hoguera Y puedo forjar Demon form Demon form Hostia Odio este pavo Odio este pavo Con todas las fuerzas De mi alma A ver Eh Metalizar Onda de hierro Esto Y esto Vale Spa infernal Golpe 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 Ender 14 Vale Lo guardo Por si acaso 60 Eh Tú estás borracho Ya ¿no? Avivar Al momento Avivar Voy a tener que debilitarlo Creo 21 21 Vale Demon form No No puedo jugar Demon form Esto Cachiporra Vale ¿Puedo defenderme Este turno? Borraso Golpe Golpe Cóerme 23 Tío Bueno Venga Y en este Pues fuego demoníaco Qué asco de bicho Tío Qué asco de bicho Muere Coño Ay Dios mío Qué pesadilla Vale Metalizar Ok Me pegan de 22 ¿No? Ah 17 Cachiporra aquí Y puedo matarlo Son 34 Bueno Puedo hacer armamento Mejor Hago masacre Golpe Y golpe salvaje Y aquí me defiendo De casi De todo Me como uno Tengo la cachiporra De 42 Calentita Vale Cachiporra de 46 Uy no se muere Se quedará uno Vaya hijo del mal 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 Del mal Del mal Que te vas a morir Hijo de la puta Defender Cachiporra Me comería 19 No me queda otra Eh No tiene una poción De sangre Vale De aquí Avivar Golpe Golpe Defender Toma cabrón Tu casa Otro ender No Que vos es por cierto El de los buffos Vale Flexionar Forma demoníaca Cachiporra Cachiporra A ver La cachiporra Con cachiporra Podría matar Los polletes Estos iniciales Mierda Que putada Que debería perder Yo diría que Flexionar Porque con la cachiporra Podría matar Los polletes Los polletes Que tiene este tío De buffo Este boss Es más duro Que time meter A mi parecer Porque tiene dos fases Y en las dos fases Hace ataques muy tochos Si voy a quitarme Flexionar Que con demon form No me hace falta Vale Vamos allá Vale Buen comienzo Muy buen comienzo Vamos a meterle Un gancho A este O directamente Ir a por un pollete Se cae 3 de vida En serio En serio No tuve que haberme tirado Esa defensa La tenía que haber guardado Eres imbécil Imbécil Vale Onda de hierro Esto Metalizar Buenos días O buenas tardes O buenas noches O buenas tardes O buenas noches No 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 le mato 7x4 28 Vale Pues ¿Cómo puedo matar a este tío? 9 y 32 41 No le mato de ninguna manera Tío De ninguna manera Puedo matar a este Este turno Lo que si puedo hacer Es tirarme Demon form Tanquear Todo eso Con una poción De sangre 36 Voy a tirar Defender Esto aquí Y el siguiente turno Le mato al pollete Vale Pocion de sangre Y este turno Se muere este ¿Verdad? Porque puedo hacer Es que no se va a morir Tío Tengo que hacer golpe Cachipurra ¿En serio? ¡Por uno! Esto lo voy a guardar Para la fase final Vale 21 Defender Creo que así es suficiente Hay que ir a por este tío Ya 14x4 14x4 56 de daño 56 de daño 22 y 29 ¿Cuánto es? 50 y pico No No F no Creo que no Creo que no 4 de vida 4 de vida Tío Vale Puedo meter un gancho Ok Ok 28 ¿Puedo defenderme de 28? 9 más 9 18 Joder Para ver Armamentos Verde las agallas Me quito el golpe Ok Masacre Si puedo aguantar Hasta la siguiente fase Yo creo que le puedo matar Pero creo que no voy a aguantar ¿Verdad? Voy a tener que tirar Fuego demoníaco ahora Qué pena Tío Voy a tener que tirar Fuego demoníaco ahora O me muero No puedo quitarle 200 de vida 56 No tengo para defenderme 56 Mierda Pues hemos perdido Tío F gente La idea era tirar Fuego demoníaco En la segunda fase Son 30 y 30 Son 60 92 No llega Tío Ah Qué rabia Tío Ah Qué rabia Macho Esto era para la segunda fase Y ganábamos del tirón A ver 56 Espera Si me hubieses robado El otro El otro El otro No hagas caso 8 8 Nah No puedo defenderme Tengo solo 24 De defensa Y me va a quitar ¿Cuánto va a quitar? 56 Gente Pero que no puedo tirar Fuego demoníaco aquí No mato La siguiente fase O sea La idea era Pasarle de fase Y tirar fuego demoníaco Y ganaba instantáneo Si yo tiro fuego demoníaco Ahora Para la siguiente fase Que tengo 6 cartas Pierdo ¿Entendéis? De todas formas Ya he perdido Defender Defender Son 16 Nada más 16 Y 11 27 Y 9 36 De defensa 36 Más 4 40 Me falta vida Tío Es que Si tiro fuego demoníaco Le mato Vale Perfecto Pero Segunda fase ¿Qué? La segunda fase No me la paso Porque pierdo Todas las cartas Creo que no hay forma De escapar De esto Puedo tirar Esto Un ender Por ejemplo La embestida Y agotar Todo lo que tengo Y mantendría Más que con lo que tengo Vamos a probar No hay otra ¿Vale? Eso era todo 48 ¿Qué puedo robar? Onda de hierro Puedo debilitarle Con un gancho Vale Tengo 20 De defensa Necesito 28 Puedo tener 28 De defensa Buah Tengo que debilitarle Supongo Pero si le debilito No sé si me llegue Si pudiera sobrevivir Un turno más A ver Mi opción es debilitarle Y defenderme con algo Mi opción es debilitar Porque O si no puedo Tener 7 Y 9 Son 16 16 16 Y 8 24 24 24 Y 20 44 48 de vida exactos 48 de vida exactos Tío Si me tiro todas las defensas Que putada Pues nada Pues nada Me queda debilitarle 36 Con que puedo salvarme De 36 24 Nah Estoy fuera tío Lo que más defensa Me da es esto Ah Que pena Ah Lo he intentado tío Gente Lo he intentado Que pena tío Que pena Teníamos un buen Maso Teníamos un Muy buen Maso Pero ya no podía más No aguanté El fuego demoníaco Era la clave Os lo digo Si yo hubiese podido tirar Fuego demoníaco En la segunda fase Él lo guanchoteaba Directo y ganaba Pero me ha pegado De 50 Y 60 O así Pero bueno También es culpa Mía por tirarme Muchos poderes Posiblemente Yo creo que El avivar Por ejemplo No me lo tuve que haber tirado Esa es fuerza Que le he regalado Y daño que he perdido Ya yo también lo logré tío Era ascensión 20 Eso era ya ascensión 20 tío Que pena Bueno Llegaré algún día No pasa nada Enemigos a uno de vida Puedo ir por aquí Y llegar a este elite Si no me sale ningún Hostia que asusto Didier Muchísimas gracias Didier Grande loquete Te como los putos Huevates Huevates Eh Si no Por ahí No Por la izquierda Por la izquierda Hay 5 guerras Tío Oportunidad de mejorar Cartas Vamos por la izquierda Mejor Asensión 20 Doble jefe final Si Ya lo se Entropía Veneno Oh Si no podemos hacer un mazo de veneno Estaría tan Delicioso Delicioso Vale Juego de pies Seguro Me acabo de acordar Cuando la biovibración del mando Es verdad Que putada Abrojos Si Vale Veneno mortal Defender Defender Creeping cloud Y superviviente No lo voy a matar En serio, no lo voy a matar Tengo que tirarme la poción de esteroides Qué pena Ha hecho que me tenga que poner a Horps cada noche Para poder... ¿Qué pasa, Shane? ¡Hostia, al envenenar! Yo hago lo mismo, ¿eh? Yo me pongo a Alex el Capo y a Horps Todas las noches Horps porque aprendo O sea, he aprendido muchísimo con Horps Del Slade Spire, muchísimo Y Alex el Capo, pues, porque me entretiene Creeping Cloud Destreza, envenenar Envenenar, envenenar Hola, Spaghetti, ¿qué pasa, tío? Hace menos de una semana me enteré que estabas con vida What the fuck? ¿Es una broma o...? ¿Estás broma, mi amigo? ¿De quién habla, Heri? Horps, buscadlo en Google El mejor jugador de Slade Spire del mundo ¿Me va a matar? No, no me mata Pero casi No me mata, pero casi Punta de pluma El random de Alex el Capo Y... Y el otro, Horps Vale, Creeping Cloud Y defender creo que es lo mejor, ¿no? Gente, si tenéis curiosidad Por un buen jugador de Slade Spire O sea, el mejor jugador del mundo de Slade Spire Buscadlo, ¿vale? Se llama Horps Con J, Horps Es, a mi parecer, el mejor jugador de Slade Spire del mundo Ese tío hace runes ¿Cómo decirlo? Hace... Ah, joder ¿Cómo se llama? Cuando se juega una y otra y otra Invicto no ¿Cómo se dice? No me sale la palabra, tío ¿Records? Rachas, rachas, exacto Strix, sí Ese tío hace rachas En ascensión 20 con corazón ¿Vale? De en plan de 4, 5, 6 rachas de victorias consecutivas Es increíble Ese tío es increíble Es un puto genio No sé cómo alguien puede ser tan bueno A mí me da que ese tío ha trucado el juego YouTube o Twitch en ambos Búscalo, Horps ¿Sabes qué pasa? Que ese tío era jugador profesional de póker Ese tío era jugador profesional de póker Entonces, ese tío entiende de probabilidades Y de circunstancias Y de qué puede robar, qué no Y ese tío es un puto genio Ah, navajas infinitas, tío Me puede venir muy bien con Envenon Ese tío toma decisiones Que tú normalmente no tomarías ¿Vale? Pero él las toma porque visualiza Prácticamente ve el futuro ¿Vale? Ese tío ve el futuro Y entonces, igual aquí Mira Él igual aquí En lugar de ir a por hoguera Decir, mira Voy a ir a por hoguera Porque quiero mejorar una carta No, el tío ve Todos los futuros posibles ¿Vale? Él es el puto Doctor Strange El tío ve Todos los futuros posibles Y elige El elite Aunque esté a 20 de vida ¿Vale? Tú dices ¿Cómo vas a ir a por elite mejorado Si estás a 20 de vida? Desgraciado Pues el tío va No pierde ni un punto de vida Se lleva las dos reliquias Se va a la hoguera Y te deja con cara de gilipollas ¿Vale? Porque ese tío toma decisiones Que tú no ves Que tú no puedes ver Él sí las ve Te lo juro Él ve las jugadas Y va por ellas Pero yo no las veo ¿Sabes? Entonces yo intento verle Todas las noches para aprender Es que le estoy comiendo la polla aquí Y ni se entera Porque es norteamericano Debería mejorar No sé si no faltas mal Claro Y el tema de decisiones Yo tomo decisiones Que él no haría Porque yo las decisiones Que suelo tomar Son muy risky Todas Sí, sí El tío hace unas matemáticas Mira Él puede estar Sin exageraros ¿Vale? Sin exageraros Él puede estar Cinco minutos Cinco minutos de reloj En la parte de selección de carta Cuando matas a un bicho Y en la parte de seleccionar una carta Él puede estar Cinco minutos Eligiendo la carta Porque el tío empieza a visualizar Todos los futuros posibles Con esa carta Todos Y está Cinco minutos Y entonces Yo empiezo a adelantar el vídeo ¿Vale? Empiezo a adelantar el vídeo De 10 en 10 segundos Pa, 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 pa Y sigue ahí Pa, 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 pa Sigue ahí Y el tío sigue ahí pensando Cinco minutos Seis minutos Siete minutos Hasta que elige a carta Y hostia puta Las runs de ese tío Duran dos horas Es un genio Es un genio Por eso Digo Echarle un vistazo Porque el tío es muy bueno De verdad El tío es muy bueno Gente Se llama Horps Me reta pegarle otra Aunque me coma cuatro No No quiero cómerme daño Me como uno Vale Ornitóptero Me encanta El ornitóptero Lo que te Ataque masivo Me vendría muy bien ¿No? Para el siguiente Piso A mi lo que me estresa De Horps Es como habla Me estresa mucho Y lo lento que es Claro El tío es un genio Pero es muy lento Y habla de una forma Muy peculiar Que a mi me estresa Me pone los nervios Como habla Pero Es la puta coya Ese tío Yo os lo recomiendo mucho Eh Ataque masivo A ver Voy a hacer veneno mortal Aquí Diez Dieciséis Vámonos Vámonos Mira El aquí En esta parte En seleccionar carta El se queda así Y está así Cinco minutos Y empieza Y empieza A ser así Y así está Cinco minutos Tío Pero es un puto genio Eh Voy a forjar Creeping cloud Neutralizar Va a ser lo mejor Creo Contra ese tío A brojo Va muy bien ¿No? Los meme runs Yo es que en directo No suelo verle Yo le veo en youtube No sé que hará en directo Si hará meme runs O hará dailies O hará mods O algo así Pero En las runs Que yo le veo en directo En youtube Perdón Vale Voy a mejorarme Toda la mano A brojos Creeping cloud Ah la del searing strike Más 16 Nunca la he visto O sea Me sale el vídeo Todo el ratón recomendado Pero nunca la veo Tío La del searing blow Más El más 16 Nunca la he visto Tío Así que nada Como este vídeo Que estoy haciendo ahora Este directo Va para youtube Dejaré en la descripción El canal ¿Vale? De horps Para el que me esté viendo Ahora mismo en youtube Lo vaya a ver Y si por un casual Os pasáis por su directo O lo que sea Pues mandadle un saludito De mi parte ¿Vale? Decidle que le admiro mucho Que le comí a los cojones Vamos Debilitar Asesino fantasmal Vale Pum 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 Tu 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 Vale he ganado Espectator Tío Es que yo los Los subo Subo los vídeos Por la mañana Y los dejo ahí Hasta por la noche O sea Los dejo ya Preparados ¿Otro en Venom? ¿Otro en Venom? ¿Me renta? ¿Te imaginas que te haga coaching? ¿What? Tío ¿Te imaginas Horps Haciéndome coaching? O sea Horps Haciéndome coaching Es como si Einstein Me enseñara la teoría De la relatividad O sea El puto Einstein ¿Vale? Sale a la tumba Y me empiezan A explicar la teoría De la relatividad Tal cual Llévate mil cortes Que va tío Es una carta demasiado cara Me encanta mil cortes Y mejoradas buenísimas Dos de daño a todo tío Bueno teniendo en Venom Estos son dos venenos Es que dos venenos Son muchísimo Faker cochándome Mitlein ¿Qué tal? ¿Kissandrov? ¿Cómo estás tío? Mil cortes o en Venom Ya coño Ahí estoy Esta vez de lo que no Ahí estoy O mil cortes Es que mil cortes Es brutal con navajas Mil cortes con navajas Es dios Pero absoluto dios Y yo navajas Solo tengo las navajas infinitas En cambio en Venom Puedo pegar dos venenos A la vez Lo que pasa es que mil cortes Es daño en área tío Me vendría A ver si cojo mil cortes Necesitaría por cojones Una reliquia de De energía Por cojones La necesitaría Me la voy a llevar Energía Fuck you Estoy por llevarme el ectoplasma Gente ¿Cuánto de locura es Llevarme el ectoplasma? La peor La peor reliquia del juego Buenardo Se está jugando mucho en Corea La La kindreda de carry De hecho Por aquí está la persona Que me instó a jugar Kindreda de carry No la puse de moda yo ¿Para cuándo Un reward de el ectoplasma? Tío Haría falta Un rework De esta runa Porque esta runa Es la cosa Más mala O sea Eso de no ganar oro Mira Me dices Ganas un 25% Menos de oro Ganas incluso Un 50% Menos de oro Y me lo puedo llegar A pensar Pero ganar Cero de oro Hemos venido a jugar ¿No? Pues ya está Vamos a probarla Hola Carrot ¿Qué pasa tío? ¿Qué tal Luna? Pero yo os digo Ectoplasma es tier 0 O sea Es la mugre Ectoplasma es mugre ¿Vale? Cuando tú sales a la calle Y pisas una mierda de perro Y levantas el pie Lo que hay en la suela De tu zapato Es ectoplasma Eso es lo que hay en la suela De tu zapato Ectoplasma Es mugre Mugre Vale Tengo que ir a una tienda Antes de que me hagan perder Todo el oro Porque si sale Si sale algún bichejo De estos que te roban El oro Te la llevas Obvio Venom Estoy por ponerme Mil cortes Mejor Mil cortes Defender Veneno mortal Puede ser La mejor opción Aunque también puedo tirar Aquí una poción De energía Para quitarle un poco Veintiuno Veintiuno Tío Vaya guarro Creeping cloud Creeping cloud Este bicho Me va a quitar Toda la vida ¿Vaya? ¿Vaya guarro? ¿Vaya guarro? ¿Vaya guarro? Precisión No estaría mal Apoteosis No está nada mal Creo que me toca Llevar la fresa Para curarme un poco Y aumentarme la vida Máxima No me convenció No es peor La que no te des A curarte Fíjate que no Porque si tienes Un mazo En el que Tengas un poco De sustain Por ejemplo Con cuervo Tienes Autoreparación Con la silenciosa Tienes vendas Por ejemplo Con el blindado Pues la pasiva Parca Y con la vigilante Pues estás mamadísimo Porque la vigilante Está mamadísima siempre No te hace falta ¿Sabes? No poder curarte No es tan malo Como no ganar oro No ganar oro Es horrible Hombre Si te llevas ectoplasma Para el tercer piso Vale Pero ectoplasma De primera opción O sea De primer boss Es horrible Tío Apoteosis Me vendría bien Porque tengo un mazo Muy grande Y... Quitarme una carta Me voy a quitar un golpe Esto es interesante Mordisco Hablábamos de sustain 20% de mi vida máxima Son 12 de vida 12 Me quedaría 54 Y los mordiscos Son sustain Así que... Hemos venido a jugar ¿No? Voy a mejorar Apoteosis Vale En Venom Creeping Cloud No me hace falta O si Me gustaría tirar Creeping Cloud Neutralize En Venom Asesino Vale Asesino Fantasma Habría estado muy bien Lo Bien Antes de salir No me hace falta Que todo No me hace falta Lo you Tarde, ¿no? Apoteosis Vale Lluvia de navaja Lluvia de dagas me viene bien, creo Uf, planes bien fundados Mejorada Planes bien fundados Mejorada no está nada mal, tío Pero claro, ¿cómo mato yo a los polletes Si me vienen ahora? Es que ahora me pueden venir los polletes Bueno, viene élite, más bien Viene bien fundados Apoteosis de mano Vale, Creeping Cloud Vale Vale Abro ojos Mordisco 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 11 por 3 Ya estamos Ya me está atacando Vale, momento Envenenar Defender Ataque masivo Vale Creo que es lo mejor que pude haber jugado ¿No? 11 por 3 otra vez Tío, me estás vacilando No puedo matarle 8 y 8 son 16 O sea, es que me va a matar, ¿no? Voy a tirar mil cortes Mordisco Y puñaladas Son 16 16, 32 Pua, creo que no le mato No le mato, tío Y él me va a hacer 33 43 No puedo defenderme De 43 Se va a quedar a 2 de vida A 2 de vida A 2 de vida A 2 de vida No A 2 de vida Bueno, igual se muere Con el primer hostia Vale Se muere con la primer hostia Vale, vale, vale Uf Caballo de espada Me viene muy bien No tenemos oro Porque Oh, sorpresa No podemos ganar oro No Un momento Caballo de espada Abrojos Planes Voy a mantener esto Y esto Asesino fantasmal Mil cortes Envenenar Defender A ver Defender seguro Mil cortes No sé si la voy a jugar Envenenar Sí Mordisquito Y defender Vale Las conservo Vale Ahora sí que tengo que jugar Mil cortes Creo Mil cortes Veneno paralizante Tengo que jugar Apoteosis Superviviente Vale Vale Vale, vale Voy aguantando Acabo de failear un montón Tío La punta de flecha Punta de pluma Vale Vale Pero igual Creo que Creo que Le mato Uno Cuatro A ver Son doce Doce Y diez Son veintidós Sí Vale Tengo que tener más cuidado Yo con la punta de pluma El cofrecito No me renta No Por favor Toma Te lo regalo Es vuestro Adiós Bueno Tengo que ir a por aquí Igualmente Descansar Tío Tío ¿Qué hago yo con la botella? Está en la mano Todo el rato A neutralizar Diecinueve Diecinueve ¿Puedo defenderme de diecinueve? Sí que puedo Sí Abre ojos Vale Apoteosis Crippling loud Si no faltas mal Por favor El brazalete de Yuzu Si yo pudiera elegir Una sola reliquia Para cada run Sería el brazalete de Yuzu Brazalete de Yuzu Sin dudarlo Es demasiado bueno El brazalete de Yuzu Tío Yo me refugio En los eventos Me refugio En ellos Vale Voy aguantando Dieciocho y trece ¿Tengo para defenderme De todo eso? ¿O tengo para Matarle Dieciséis ¿Esto por qué quita dieciséis? Ah vale Por el asesino Fantasma Dieciséis Y ocho Veinticuatro Veinticuatro Y ocho Treinta y dos Vale Si me pongo en Venom Sí que le mato Vale Vale Pues puedo jugar Esto aquí Y juego de pies Y juego de pies Bueno Todo en verdad Vale Mordisco Navaja Buena Madre lo que estoy aguantando Lo que estoy aguantando Un barrido de pies Un barrido de pies Esa es muy buena Tío Estos tíos no deberían poder atacarte De treinta y pico El primer turno Igual ponerles ahí Yo que sé Menos daño O que uno gaste Una cosa El otro La otra Pero que me quiten Joder Veintisiete Treinta y cuatro El primer turno Treinta y cuatro El primer turno Vete a cagar Hombre Vete a cagar Mil cortes Defender Defender Supongo Vale Envenon Asesino Mordisco Ataque masivo No tengo defensa Este voy a ponerle Entangle Y no puedo atacar Joder macho Vale Apoteosis Cap de espada Defender Tengo treinta y cinco ¿Me salvo? Creo que me salvo Por muy poquito ¿Me salvo por uno de vida? Ah no Me muero Directamente Los élites del acto dos Son durísimos Los élites del acto dos Son los más duros del juego Porque los del acto uno Son sencillos A pesar de que tengas Un mazo Malillo O un mazo en construcción Te los puedes hacer Los del acto tres Te los puedes hacer Porque tienes un mazo ya hecho Vale Y vas con reliquias Y vas con potis Pero los del acto dos Están demasiado fuertes Para un mazo Aún en construcción Y no tener suficientes reliquias Para enfrentarles Están muy fuertes Los élites del acto dos Muy muy fuertes Bueno gente Terminemos la run Con el defectuoso Luego vigilante Y vamos cerrando por hoy ¿Vale? Son las diez y veinte Dos runs más ¿Qué os parece? Llevamos cuatro horas y veinte He dicho que iba a ser cinco horas Y iba a ser cinco horas Gracias por acompañarme Gracias por todo Vamos como los huevos Vale Enemigo Enemigo ¿Puedo llegar a este élite? Sí Puedo llegar a él Además me encanta cuervos Tío Cuervos es súper divertido Y los god tier ¿Los god tier de qué? De fragmentar Perfecto Gracias a ti hombre No, gracias a ti Gracias a ti Virus simbiótico Eso es bueno Glaciar Glaciar En descuento Uff 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 Creo que voy a guardar El oro que me queda No voy a una poción No voy a una poción De concentración ¿Qué haría Jorbs? Jorbs se llevaría Una poción de concentración Seguro Me caería otras 5 horas más Loco Se te va la olla Loco Eh Defender A ver si te ha muerto Descarga estática Puede estar súper bien Vale Si aquí no sale Enemigo Tenemos élite gratis ¡Woo! ¡Let's go! Mmm... Vale Voy a forjar Descarga estática No, no Desfragmentar No pasar del acto 1 He pasado varias veces ya Botella de tinta Bueno Rehacer Preferiría el loop Forjar Debería forjar Descarga estática Sí Un poco dos relámpagos Cuando te pegan Es la hostia Cinturón de potis Vámonos Quítate los hacks Te imaginas Tener hacks Jugando a Slade Spire Sería súper deshonesto No sé Qué gracia tendría, tío Qué gracia tendría eso Vale Puedo hacer aquí un golpe Porque de repente Hablo como Bueno, vale Vale Descarga estática Calambra No Bueno, no te deberías morir, ¿verdad? Sí Oscuridad Oscuridad mola, tío Porque mejorada Romper Romper es Súper buena Fisión Es la hostia ¿Por qué no me la puedo llevar? Coño Me tengo que quitar esto ¿Por qué no te llevas el Hola mundo? No me gusta nada Hello world No me gusta nada, tío Es que te puede dar una carta Al azar Normal Buena Buena O sea Te puede dar cualquier mierda, tío Y te va llenando Te va llenando el mazo de mierda Pum, 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 pum Creative Eye Al menos te da poderes Que los poderes los usas Y ya está Desaparecen Pero es que Hello world Igual te da una carta Que no vas a usar Y te la va metiendo en el mazo Pum Y te va engordando el mazo Más De basura ¿Sabes? A ver si tengo una carta buena Eh... Lesión Fuera Y... Voy a cargar batería Creo que está muy bien Vale, que voy a forjar Romper Romper es muy buena, tío Romper es muy buena Romper es muy buena Vale, puedo hacer Cargar batería ¿Puedo matarle? Vamos a fragmentar Calambras No No le mato, loco Ahora sí Ruido blanco ¿Ves? Ruido blanco Sí que es la hostia Forma de eco Lol A tu casa Y a tu casa Vale Y aquí Nos vamos a curar Porque viene La babosa Y la babosa Es... Se puede complicar mucho La puta babosa De mierda Vale, glasear Esto Desfragmentar Golpe, golpe Oh Bueno Ese romper Me habría venido bien 38 Buffer Ah Buffer habría estado de puta madre Yo voy a jugar Cabos estilado Creo Bueno, no Vale Puedo ser un romper Botvarus ha canjeado esta carta Un hosteito a Botvarus Luego Me da cuenta con ello Pan, 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 pan Puedo ser romper La putada es que le rompo Con mucha vida Demasiada Me puede pasar factura 18 y 18 Perfecto Que puede salir mal Cabos estilado Oh, que poco hace el romperse No les mata Se me está complicando Muchísimo Muchísimo Es que lavabosa, tío Lavabosa es un puto problema Porque si la rompes Con demasiada vida Luego es un caos Y el romper Estoy debilitado Y no puedo matar A ninguno de estos F, nada F yo creo que no Voy a tirar un calambrazo Con un poquito de suerte Cae aquí o aquí Vale, perfecto Gracias Ok Ahora va a tener que tirar Esto Y aquí Esto y esto Supongo Glaciar no me hace falta Esto aquí Me quito los viscosos Golpe y romper No daba la vida Se quedaba uno de vida Eh, tengo que hacer una descarga Ah, tiene que haber dado golpe Y doble descarga aquí Vale, ya está ¿Dónde miro lo de los cofres? En streamlots Streamlots Vale, ya está Me fastidia haber tenido que gastar Todos los Las pociones Tío Amplificar no me la voy a llevar Reince tampoco Golpe de trueno Puede ser una buena opción Nueve años por cada Relámpago invocado Pero claro Relámpago Con descargas eléctricas Energía La llave maldita El único congelado No va a sacar partido Venga, llave maldita Voy a ir un poquito rápido En esta última run Dios, que pocas hogueras Mira, hay una aquí Dos y tres Que pocas hogueras Y justo en la tercera hoguera Está donde hay un élite poderoso Hola, Sara Bella Eso es una putada Bastante grande A ver una cosa, gente Vale Me supone que regalaban Tres cofres a los subs No tengo Y nunca los usé Eh, sí Pero falta Falta que esté por aquí Zeta o Siroque Que son los que lo hacen Si no los regalan hoy Los daré mañana No pasa nada Voy a ir por aquí Vale Quizás Seguro Estoy convencido De que te han contactado Te han escrito Y no les han contestado Porque siempre me decían lo mismo Es que no me contestan Es que no me contestan Tal Eh Romper Cargar batería Vale, once Desfragmentar Descarga estática O sea, golpe No, voy a tirar un defender Mejor Tiene 40 de vida ¿Le puedo quitar Todo eso? 6 por 3 18 18 y 15 33 Mierda Pues nada Supongo que me defenderé De 3 Qué pena, tío 7 de vida Bueno Se muere antes Perfecto Aerodinamizar Cabeza fría Cabeza fría Es muy buena carta Mira por la tienda ¡Hostia! Los polletes, loco Son una putada Los polletes Bronce líquido Con el bronce líquido Les reviento Uy, con la descarga estática Ya verás La que les ha caído Glaciar Vale, ya está Qué bonito el turno, ¿no? Qué bien lo hemos hecho Madre de Dios Hiperrayo Holograma Ay, Dios mío Hiperrayo mola, tío Pero Perder 3 de concentración Si tuviera Panaceas El hiperrayo ¿El hiperrayo funciona con la panacea? Sí, sí La descarga estática Contra los polletes Es brutal, tío Igual me pasé Con las espinas Igual sobraban Mucho las espinas Descarga estática Es increíble Yo creo que a Pilar Es muy buena carta Aquí A Pilar Porque tengo un mazo muy grande ya Ah, retorcimiento Bueno Me la puedo llevar Me la quito en la siguiente tienda Vale, cabeza fría Golpe Vale ¿Cómo me hago esto? Vale Tú aquí Desfragmentar Cargar batería Glaciar Vale Igual sí que puedo hacérmelo Sin perder Mucha vida O sin perder Más de la necesaria Otro desfragmentar Maravilloso Descarga estática Vale Esos son 10 De bloqueo Esos son 15 Vale, perfecto Me defiendo lo justo Para que me quiten 2 de vida Me pongo descargas estáticas Vale 6 y 6 son 32 Puedo hacer un golpe Un romper Y aquí lo mismo Me hace 1 de daño 1 Pum Doble descarga estática Perfecto Ya está Hemos ganado Electrodynamics Electrodynamics Muerte y desolación 10 daño a todos los enemigos Invocas en oscuridad Eso es buenísima Condensador runico Me pongo muy cachondo Es que no voy ni a ver Que hay Espérate Poción de habilidad Me la llevo Me tengo que llevar algo Una poción De algo Me la voy a llevar Tío El zunder es buenísimo El zunder es muy bueno Vale Hemos curado enteros Vale Joder 21 de daño Tío Estás borracho ¿O qué? Descarga estática 1 2 3 18 de daño Tío De fragmentar Cabeza fría Calambraso Es un 16 Vale Esto y esto Perfecto Zunder Zander ¿Cómo se llama? Zunder ¿No? ¿Cuánta defensa tengo? 7 por 2 14 7 por 7 Wow ¿Me podría haber tirado eso? Bueno Muerte y desolación Bien Me vendría muy bien Oh bucle Es increíble Pero me vendría muy bien Autoreparación Tío Para tener sustain Bucle 18 Vale Pues tengo que jugar Glaciar Y desfragmentar 4 y 4 8 y 7 15 Vale Me pongo 2 De trueno Bien Defender gratis Golpe de trueno Romper Y apilar Vale Vámonos gente Vamos muy bien Increíble juego de cartas El es el mejor O sea Ni Ni Leñigo Runeterra Ni Hearthstone Ni Pollas en vinagre Eh Slade Spy Otro retorcimiento Joder ¿Cuántos tengo ya? Tengo 2 Joder Así tengo yo la espalda Jodida Es normal Ayer estaba yo quejándome de la espalda ¿Por qué? Por los retorcimientos Normal Eh Voy por aquí Voy por la tienda Calambrazo Bucle Descarga Hostia La que te va a caer ¿No? Eso sí Me va a quitar mucha vida este tío Bueno Puedo defenderme ¿No? Joder Vaya mierda Vaya mierda De defensa 3 Me podías haber dado otra cosa Tío Escudos automáticos No sé La que te he caído La que te ha caído La que te ha caído Para mi lado Eh Todo por culo Hombre Rehacer Cuerpo reforzado En realidad no me interesa Duplicar energía Me renta Teniendo Es que ya tengo bastante energía Vaya cuerpo reforzado Disipador Glaciar Oscuridad Hiperrayo Voy a quitar algo ¿No? Doble energía No Lo que quiero ahora Es sobrevivir A este combate Vale Eh Vale Perfecto No ataca ninguno Los dos Uh León blanco Forma de eco Uuuu Forma de eco Dieciocho 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 Vámonos No Esta run No creo que lleguemos muy lejos Si pudiera quitarme los golpes Quitarme los retorcimientos Mejorar cartas Y conseguir Eh Conocimiento prejuicioso Electrodinamics O forma de eco Quizá Quizá Pero bueno Todo hay que verlo Igual si igual no Mira tu casa Pelotuda Bombardeo Bombardeo es la polla Tío Otra lesión Tengo Tres maldiciones Buscar Buscar me gusta No No quería calambras Nada Y el buscar Donde estaba Tío No quería el calambras Tengo 26 cartas Es que tengo demasiadas Tío Y ninguna mejorada Es super sad Vale Vale Desfragmentar Vale Que vaya cargando Ve cargando Ve cargando Bucle Glaciar Me cargando Forma de eco Oh Voy a one shot A este tío Con la oscuridad Lo voy a one shot 27 Vale Eh Lo voy a one shot Vaya polla Vas a comer Cabrón Vale Glaciar No Forma de eco Soy gilipollas Soy gilipollas He perdido Mi orbe Descarcha Lo he perdido Descarcha No de oscuridad Tenía la forma de eco Tío Soy retrasado 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 Pum, pum Soy retrasado Pum, pum Soy retrasado Pum, tum Para, para Pum Tara, taradam Para, para, pam Puedo ir retrasado Eh Eh 16 y 4, 20 Me quita 7 Si descargo 1 Vale Segunda fase 4, 20, 20 ¿Doble cargar batería? Ahora viene Glaciar Voy a tirarme doble Glaciar 28 por 2 Perfecto Pam, pam, pam Oh, acaba de perder uno de bloqueo No pasa nada Vale, hemos ganado Está bien No está mal la build Forma de eco, tío Forma de eco Fisión 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 es increíblemente buena Descargas todos los orbes Ganas uno de energía Y robas una carta por cada orbe descargado Es increíble, es fisión El problema es que forma de eco es mejor El problema es que forma de eco es mejor Perdón El Sosu ya no puede llevarme pociones Venga, hombre ¿Qué es lo siguiente, loco? Hemos hecho una run sin poder llevarnos oro Me hago una run sin poder llevar Pociones No, voy a coger el astrolabio Y me voy a quitar los 3 golpes ¿Qué me ha dado? Relámpagos Muerte y asolación mejorada Y disipadores plus No, fisión mola mucho Fisión es mejor O sea, fisión es la polla Pero forma de eco es Dios Forma de eco es uno de los mejores poderes del juego Muerte and desolación Desolation Porque me vienen los dos retorcimientos de mano Es normal eso Toma, me defiendo de todo Jódete Uf ¿Dónde está? ¿Puedo jugar a romper? No Cabeza fría es mejor Defender Bueno Voy a comer polla, ¿no? 10 de daño ¿Para qué te has comido, campeón? 3 por 4, 12 ¿No te vas a morir? Maldito desgraciado ¿Tengo que tirarte una bola de fuego? Porque son 9 9 y 5 son 14 Me pegaría de 12 Meta a tu puta casa, hombre ¡Ah! Tiene los retorcimientos Ah, vale, que son innatas Claro, son innatas Son Innatas Ahora todo tiene sentido Coño Me van a atacar todos No me hace puta gracia ¿Eh? Puedo jugar duplicar con esto Dejaría 28 de daño Pero me renta hacer eso Es que me van a pegar 22 35 Ah, 35 A ver, ruido blanco Descarga estática Cargar batería Defender Es que no quiero gastarme esto Tío Y tampoco me garantiza Poder matarles 4 por 6 24 Joder, macho No cae ni uno ahí En serio Vale Hasta luego Soge, tío Que vaya bien Holograma plus Holograma plus Holograma plus Holograma plus Podemos hacer buenos combos con ella Dos locuras A cambio de perder 13 de vida Maldecirme Otra maldición no Otra maldición no O sea, basta, tío Basta O sea, basta ya, loco Basta ya, tío Basta ya Al favor Al favor Tengo 4 maldiciones Es que las locuras A ver, puedo curarme aquí Qué dolor, tío Piedra suave Está muy bien Esto no me renta Tengo un mazo muy grande Voy a llevar la piedra suave Y me voy a llevar Un poción de duplicar, creo Vale Hay que gastar Hay que invertir Desfragmentar Ahí está, desfragmentar Vale, ¿cómo puedo hacer esto? Eh ¿Qué quiero que cueste? Cero Holograma, puede ser Voy a tirar desfragmentar Cargar batería Con la cabeza fría Seguro Es buena locura Me da igual Lo que cueste A ver, quiero que se Baje el coste de esto Que es lo más caro siempre Bueno, te voy a jugar Descarga estática Y defender Bueno, descarga estática Cargar batería, ¿verdad? Bueno, descarga estática A ver, son 23 35 de daño Aquí tengo 18 Nada más Tengo descarga estática ¿No? Ah, no, no No la tengo puesta 11 por 2 Y 11 por 2 O sea, 22 y 22 Son 44 Su puta madre Si tiro forma de eco Y cuerpo reforzado Serían 16 22 28 34 Ay, amigos 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 Voy a tirar Doble cuerpo reforzado Con duplicar Sí, pues son Son 18 18 y 16 34 Y me va a pegar De 40 y pico A ver, me curo Me van a pegar De 44 Pero claro Me pueden matar Joder Joder Hermanos Joder Hermanos Vale ¿Me defiendo de todo? Vale Vale Joder hermanos Joder hermanos Reciclar Reciclar No Está mal Así me quito cartas Ah, odio a este bicho Lo odio mucho Voy a tirar Un poder Forma de eco Vale Puedo jugar Bye Qué putada Chaval Bueno Puedo jugar Reciclar Y quitarme La puta Bueno, da igual Si me tiro La locura Me afecta Forma de eco ¿No? Porque las demás Cuestan Sí Vale 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 Vale, vale, vale No, estaba probando O sea, estaba viendo A ver Eh, doble Doble ruido Blanco O doble de fragmentar Doble ruido blanco ¿No, gente? O bueno Doble Doble cabeza fría Doble de fragmentar Joder, me estoy liando Me estoy volviendo loco Doble holograma Doble cabeza fría Mejor A ver Doble de fragmentar Cabeza fría Doble de fragmentar Es mejor Cabeza fría Seguro Holograma Esto es una mierda Esto es una mierda Bueno, voy a comer daño Doble bucle Doble glaciar Doble glaciar Vale, bucle Vale De fragmentar Era mejor, sí ¿Puede ser doble De estos? Son 64 64 Y descarga Vale Barrada porno Está mal Pero tengo un mazo Muy grande Ya, tío Estamos aguantando Como putos dementes ¿Eh? No Tengo 32 Cards 1, 2, 3 4 maldiciones Tío Y el arrepentimiento Es la peor Valorograma Locura Forma de eco Dios La que me van a dar Puedo hacer doble ruido blanco Romper Esto no puedo hacerlo Porque me quitaría 14 de vida Esto Vale Tormenta Y descarga Esta Qué asco esa carta, tío Qué asco Qué asco todo No puedo tirar esto Esto no puedo tirarlo Ni borracho Bueno, ahora sí Ah, sí, sí Si lo tiras sin defensa Te comes Como 20 de daño Dobre a glasear Para descargar Vale Enfriar, tío Además innata Wow Joder A ver Enfriar Seguro, ¿no? No tengo defensa Joder Vale Esto Desfragmentar Desfragmentar Para continuar Defender Ruido blanco Vale Bucle Me cago en la leche Bueno, pues nada Ruido blanco Joder La hostia que me va a dar esto La hostia que me va a meter esto Nueve, tú No está la forma de eco La última La última Del mazo Glasear Cargar batería Y defender Vale Forma de eco ¿Cuánto tengo aquí? 4 y 4 Aquí tengo 16 Tengo 20 Defensa Y me va a ser 30 Pues defender Y holograma Y de hecho Podría quitarme Un retorcimiento Doble cargar batería Doble romper Doble cargar batería No hace falta Doble romper Qué asco Esa carta 15 por 4 Eso son 60 De daño Vale Apilar Cabeza fría Calambras Vale Ah doble locura Bueno tío Se me está yendo la cabeza ya Se me está yendo la puta cabeza tío Ha muerto ya Si puede ser así Doble locura Oscuridad plus No es mala eh Pero Tengo ya demasiadas cartas Sobreviviré a esto Enfriar Qué bueno tío Vale Glasear Bucle Te ves cansado Hombre Llevo 5 horas ya Estoy cansado De este sí Locura para el romper A ver Voy a tirar holograma Si hubiera Si hubiera tirar el romper aquí Y matarlo Sabes Qué probabilidades hay de conseguir Que esto vaya a 0 25% Aquí tengo 2 por 5 10 Solo tengo 10 de defensa aquí Eso es muy poco O sea Puedo ponerme holograma Y Glasear Voy a arriesgarme Con esto creo Bueno Lograma de ser A ver si conseguía el defender Sabes Pero Igual era mejor Tirar primero eso Y conseguir Glasear de coste 0 Igual era eso mejor Joder Vale Viene hoguera ahora Hostia Hay dos eventos Tío Que pueden salir enemigos Voy a tirar doble locura O doble Es mejor esto Creo 7 por 7 21 Vale Están muertos ya Apilar plus Me lo va a llevar Curar todos mis PV Y perder 13 de vida máxima Gastar 333 Perder el hilo dorado Curo todos mis PV Porque aquí me puede salir un combate ¿Sabes? Es que a mí me puede salir un combate Y si me sale un combate Igual palmo Cúrate Sí, yo creo que es mejor curarme ¿No? Ah, mira Una tienda Pues el oro Nos habría venido muy bien aquí Y venimos a llevar un gofre y todo Pero claro ¿Cómo saberlo? ¿Sabes? Vamos a comprar potis Tío Concentración Y bloqueo Y aquí podemos forjar Eh... Debería forjar forma de eco Para que no sea ateria Ruido blanco La locura por cero Forma de eco Es que me gustaría Porque es etérea ¿Sabes? Si un turno no puedes jugarla Pues Sí, a ver Locura por cero Puedes hacer muchos trapicheos con ella Forma de eco La voy a jugar en cada turno O sea, cuando me venga La voy a jugar Eso seguro Igual Locura es mejor Cuerpo reforzado A ver Tengo a pilar plus Que mejora Una locura Vale Aquí tengo Poción de fuerza Poción de concentración Tengo enfriar Vale Tengo 12 de bloqueo Locura con muerte y desolación No renta A ver Esos son 12 Me puedo defender Otros 12 No sé No sé si bloquear todo No Vale Glaciar Pararampararampararampararamparampam Pom 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 Vale Bucle seguro Cuerpo reforzado Vale Tengo que matar a estos Cuanto antes 9x4 36 Vale Puedo jugar holograma Con glaciar Vale No menos Con esa maldición De mierda Forma de eco ¿Dónde estás? Vale Puedo hacer muerte y desolación Calambrazo Y con un poquito de suerte Ah bueno La oscuridad siempre Al que menos vida tiene Vale Pues puedo hacer muerte y desolación Calambrazo Vale 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 muerto Disipadores Es un poder Paso Vale Hasta mañana Shema De aquí no me renta nada ¿No? La maldición se va ahora Así que da igual A pilar Y ya está No por 4 30 30 36 Vale Forma de eco A pilar Esa pilar plus Eh ruido blanco No voy a jugarla ahora Creo Vale Puede ser doble romper Y la cabeza fría Está bien Por 4 40 Colper Vale ¿Puedo hacer muerte y desolación? Es que no quiero descargar Más escarchas Tío Vale De fragmentar doble Dole locura Es que jugar de fragmentar ahora Tío Ganará muchísima fuerza Vale Lo voy a guardar Y este orbe de oscuridad No sé si descargarlo ahora Porque para descargar El otro orbe de oscuridad Voy a tener que ciclar Un montón de escarchas Disipador 24 Vale ¿Qué puedo usar aquí abajo? ¿Puedo usar otra muerte y desolación? ¿Puedo usar glaciar? A ver Bombardeo doble Seguro Vale Muérete Calambrazo seguro Son 16 16 y 6 son 22 ¿Qué puedo usar con holograma? Cargar batería por ejemplo Puede estar bien Otro bombardeo Vale Fantástico 44 Vale Bola relámpago Locura Pilar Fuera Vale Perfecto 22 Defragmentar Dame de fragmentar Tío A ver 4 4 4 Y 4 Son 12 Tengo que tirar Doble defender Esto no lo voy a usar Esto tampoco 14 por 3 28 42 Apilar doble Puedo utilizar apilar Y holograma O doble ruido blanco Doble ruido blanco Apilar Holograma Apilar Electrodinamics Tío A ver Apilar Holograma Apilar No sé No sé si tirarme Los electrodinamics Porque voy a perder Las escarchas Pero bueno Ahora me vendrá Mucha defensa Y glaciar Y O no No me renta Electrodinamics Nada No quiero arriesgarme Tío 22 Vale Doble de fragmentar Cabeza fría Y ahora puedo buscar Eh ¿Dónde está? Bueno Lo tengo aquí Disipadores ¿Cuánto me voy a quitar? Me defiendo de todo ¿No? 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 Doble descarga Para la oscuridad Vale Doble apilar Aciclar El pasillo Descarga estática Glasear Uff La que te vas a comer ¿Debería jugar esto? ¿Debería esperarme? ¿Debería esperarme a doble descarga? Nah Muerte y desolación Descargar batería 14 por 3 Estos son 48 14 por 3 son 28 42 Voy a defenderme de todo Mejor 14 y 8 22 30 38 Creo que hemos ganado Hemos ganado ya Hemos ganado Ya No pensé que fuese a ganar esto Eh Let's go gente GG Ascension 19 Con las pocas reliquias que tenía Con las pocas reliquias que tenía Y un mazo de 34 cartas Un mazo de 34 cartas Con 1 2 3 4 maldiciones Cállate Loret ¿Cuántas ganaste en 5 horas? Pues Es una He ganado No he ganado 3 ¿No? No he ganado 2 Porque una nos mató al boss final Bueno pues nos queda Me quedaría a jugar una de esta gente Pero estoy bastante cansadete Cerramos el stream O cerramos la run Estoy bastante cansado Vos decías que no llegarías lejos Ya tío Pensé que no Pensé que no llegaríamos tan lejos Vamos a jugarla Vamos a jugarla gente Vamos a jugarla Pero voy a ir tranquilito ¿Vale? Voy a ir tranquilito Y en silencio Porque son las 11 y media De la noche Vámonos gente Vámonos A por la victoria Ascension 7 Enemigos normales Más resistentes Reliquia común Reliquia rara Reliquia rara Cambio todo mi oro Yo creo que es lo mejor ¿No? Buenas noches Buenas noches gente Ay perdón Del hipo Eh ¿Puedo ir por aquí? El nabo Ya no pueden ponerme frágil Bueno Vale Vigilancia Seguro Voy a hacer erupción Erupción 12 y 12 Son 24 Vale Buen nabo ¿Queréis ver mi nabo? Puntos de presión Secuela 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 es la hostia Tío Cuerpo vacío También Te estoy viendo Metido en la cama ¿Qué te? ¿Eso es una invitación o qué? Puntos de presión Me mola Me encanta la build De puntos de presión Fíjate Pero secuela Es mucho mejor Con erupción Me va a llevar ¿Me equivoco al camino? No Aquí puedo tirar erupción Y vigilancia No hace mucha falta hacer eso Pero bueno Golpe 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 ¿Puedo matarle? Siguiente turno Vale Secuela A mí es que secuela me gusta un montón Secuela me encanta Indignación Estás en cólera Tres vulnerables a todos Evaluar Proteger Proteger es buenísima Vamos a subir aquí Puedo hacer erupción Y golpe A este Esto sí puedo comer Mucha polla 76 13 Vale Calculadísimo Resplandor 12 daño 12 daño Hace daño adicional Igual el mantra Ha ganado este combate Aquí te espero Voy para la camita Venga chicos Yo aquí sé que era una room más Tienes que ir a mantra Sí Para esta Esta carta es buenísima Con mantra O sea Adorar ¿Sabes? Y adorar Ha demostrado ser Muy buena carta Aunque prefiero más la otra Prefiero más el bufo Divinidad No ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Resplandor Es que Si no tengo mantra No puedo jugar Resplandor Sí Ya sé que es la polla Resplandor Es la puta polla Pero Adoración ¿No se llama? Adoración y postrarse Hombre Son cartas que se pueden conseguir Me la voy a llevar Voy a arriesgarme ¿Me llevo la duda? Ah, sí Porque ya no puedes ponerme frágil Pelotudo Ah, no, coño Que estés débil Genial, eres tonto Mierda Creí que había roto el juego Eh, me la voy a llevar igual Fíjate Sí, hay tienda Hay tienda aquí al final Aquí Por eso me la he llevado Vale, a ver Puedo hacer golpe Secuela Vigilancia Golpe Secuela Podría ser resplandor Incluso Milagro Vigilancia Ah, espérate ¿Hay algún elite más? No No tírame la poción de fuerza Fíjate Bueno, me hace falta Voy a tirar erupción aquí Erupción y golpe A ver A ver si tiro erupción Me quedo a uno Tres Uno Vuelvo a tres Como estos son dos Creo que no puedo hacer eso O sea, mi idea era erupción Golpe Defender Defender Vale, me como diez Y aquí tendré que tirar Proteger y defender Para no morir Putada, tío A ver 22 y 18 Vale Ok Joder, que no me viene Vigilancia, tío Mírala aquí Fuck Bueno, me como diez Y ahí llega la vigilancia Pues ya no me hace falta ¡Eh! Más cara sonriente Mantras Gana tres mantras Barás una revelación En tu pila de extracción Eso está muy bien, ¿eh? Rezar está muy bien No es la mejor del mundo Pero Voy a rezar Golpe Vigilancia Golpe Full mantras Vamos a intentar ir full mantras Aquí puedo hacer erupción Secuela No Estoy debilitado No puedo hacer eso Tío, déjame matarte Por favor Otro proteger Está súper bien, ¿eh? Proteger No Entra casa perspicacia O ¿Cómo se llama? Perseverancia Desafiar el destino Siete años por cada enemigo en combate Esto no está nada mal, ¿eh? Esta carta contra En el piso dos Es la hostia, ¿eh? Bowling bash En el piso dos Es increíble Bowling bash Para el piso dos Me va a rentar Que flipas Vale, descansamos Arte de la guerra No está nada mal Aquí empezamos a forjar cosas ¿Podemos forjar rezar? Nah Erupción Bajarle el coste Va a poder conbear Comerciante Let's go Uff Uff Papá Apoteosis Uff Papá Apoteosis Uff Papá Apoteosis Uff Papá Apoteosis Vale Voy a quitar una carta Que es la duda Un co-tibetano también es Jesucristo Y no De batalla No está nada mal Tío Pero Zaska con divinidad Si voy a Si voy a mantras El Zaska es que es muy bueno El Zaska es muy bueno Va a llegar el Zaska Y no va a llevarme nada más De hecho voy a forjar Apoteosis Mejora todas las cartas Tío De hecho puedo ir a por élite Vamos a ir a por un élite Vamos a por la tienda Tienda o élite El élite va a ser O la concha O el goblin O la concha O el goblin No sé cuál de los dos va a ser Pero alguno de esos dos va a ser Élite o tienda Élite 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 por ahí Vale pues Vigilancia Aquí puedo hacer Erupción Golpe Golpe Bowling bash Y en el siguiente turno Me como una polla Porque no tengo para salir de la postura Voy a pasar el turno Vale apoteosis Puedo hacer Zaska Resplandor Bueno Puedo hacer Zaska Resar Resplandor No porque ya No podría defenderme Me comería 8 Puedo hacer Zaska Resplandor Milagro Defenderme Ah no Si si que puedo Zaska Rezar Resplandor Defenderme Y aquí Puedo hacer No me vino Ninguna carta La erupción Habría estado muy bien Vale pues Lo que voy a hacer aquí Es Defender y proteger Supongo No Simplemente Proteger Si puedo hacer Golpe No puedo hacer Secuela Tiene que haber Hecho esto primero Sería eres tonto Para variar eres tonto Vale No está mal Uh la piedra suave Está súper bien Uff deseo Guapa Mira bowling bash Me viene genial aquí El bowling bash Aquí me va a venir De 10 Vale a ver Me van a hacer 20 de daño Los pelotudos estos No puedo jugar de cero Tengo que proteger Defender Bowling bash Va este Pero dame el bowling bash Por favor Si no me das Bowling bash Estoy muerto Ahí está Ah 15 Bueno puedo tirar esto No hay por 3 27 Vale Se muere Este aquí 10 de bloqueo Perfecto Joder Si no me dan bowling bash Está muerto Grendling o beso Vale pues Puedo pegarte de 6 Defenderme de todo Secuela Bowling bash Listo Zero damage Perfecto Y me devuelven la poción de esteroides Maravilloso Es que es maravilloso Está maravilloso Volverse Está de puta madre Porque Podría volverse Y zasca Volverse secuela Volverse resplandor Volverse Bowling bash Volverse mola bastante Creo yo Alcanzar el cielo Es la hostia También Volverse ¿Qué voz es? Debería mejorar Aquí No ¿Para qué? Descansamos Tengo un buen mazo Si El himno está muy bien Si Voy a tirar deseo Nah Deseo puedo guardarlo Para más adelante No hay prisa Pam Pam Vale Te voy a hacer dañito Bueno No hace falta tirarme eso Pararán Apotheosis Vale Conjurar cuchilla No, me faltan más cosas Antes que la cuchilla ¿No? Pam, 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 pam Pam Vale Vale Puedo hacer erupción Golpe, golpe Creo que no me da, ¿no? Erupción Rezar Rezar Resplandor Resplandor Vale, Zaska A ver, ¿qué puedo robar? Poquito a poco Me faltan más cosas de mantra, tío Vale, puedo jugar el deseo La fortuna, me da igual Bueno, ahora me voy a pegar bastante Hostias, no he calculado esto bien Vale, puedo hacer volverse No Puedo hacer erupción, golpe, golpe, golpe Pero creo que no le voy a matar, eh Ah, bueno, espérate Con el esteroide Erupción Pum, pum Vaya pollasco mío, ¿no, compañero? Vale, te mueres Menos mal que tienen los esteroides Hostia Omnisciencia me está trayendo buenos recuerdos Omnisciencia me trae buenos recuerdos Podría tirar Omnisciencia con doble deseo, tío Wow Omnisciencia con doble deseo, tío Ufff Omnisciencia con doble deseo es increíble Porque podría tirarme Eh, 12 armaduras de placa 6 de fuerza A 50 de oro Omnisciencia de dream O para el mantra Sí Es que en verdad todo es bueno O sea, alfa es buenísimo Porque omega Es una carta increíble Omega O sea, omega es brutal Omega es free win No tanto, pero Omnisciencia es la hostia Porque me puede ayudar a convear Que flipas O sea, con omnisciencia Con veo que flipas Escudo espiritual no está nada mal tampoco Pero me gusta Es que me gusta todo, tío El problema de alfa es que te obliga a jugar las Las cartas prácticamente Te las obliga a jugar Sin defenderte Yo creo que Omnisciencia, tíos El problema es que no tengo 4 energías Bueno, tengo 4 energías con el Con esto Con el agua pura Me la va a llevar Cogiar de esclavo Uf Collar de esneco Collar de esneco En este mazo No es Tama No No, no me gusta O el ojo de esneco No me gusta No sé si llame la corteza, eh Collar de esneco Lo he combinado Estoy mal de la cabeza, tío El collar lo que hace es que te da uno de energía Más en élites y jefes Collar de esneco, ¿sabes? Y ojo de esclavo Gente, ¿qué pillamos? Collar de esneco U ojo de esclavo Pues la corteza me mola un montón, tío A ver, el ojo de esneco no Porque mi mazo no es tan caro Collar de esclavo Élites y jefes Tengo ya uno de energía Yo creo que me voy a ir a la corteza Ojo de corteza Ojo de corteza Me voy a ir a la corteza, gente Creo que le voy a sacar más partido a la corteza Esto cuenta como tres ataques Maravilloso Collar de esneco Va a ser un meme Vale, voy a jugar a volverse Dame el bowling bash otra vez, por favor Bowling bash, bowling bash, dámelo Vale, puedo hacer zasca Secuela Y golpe Dame el puto bowling bash, tío No te cuesta nada Vale, ya está Nada, tengo muchos ataques 40 de daño, tío Nada, muy greedy, tío Eso es muy greedy, tío Pues aquí puedo jugar omnisciencia A ver, ¿cómo me encargo yo estos pelotudos? Voy a tirar omnisciencia Con deseo Y me pongo 12 de armadura Nada, tío No renta eso Voy a guardarme el combo de la omnisciencia, creo No me dan cartas de mantra, tío Es verdad No me dan nada de cartas de mantra A ver, ¿puedo ponerme? Puedo ponerme bloqueo, eh Una poción de velocidad Puedo hacer zasca Defender Porque gana uno de destreza 9 y 12 14 ¿Le mato? Esto que es igual caos, supongo La reliquia ¿Qué reliquia? ¡Ah, la piedra! Ya decía yo, ¿por qué? Estoy en la mierda Vale, pues tengo que jugar aquí Esto Tío, no me dan mantras Tío Eh, ¿qué apostamos? Ya, a por lo seguro Bien Toma, hicimos una tienda Vámonos Carne de socio Vale, carne de socio Chavales No me dan puto mantra Ragnarok Ragnarok Omnisciencia y Ragnarok ¿Tenemos el combo otra vez? Gente, ¿el combo otra vez? Insectos preservados, la hostia Voy a quitarme cartas Voy a quitarme una carta de golpe Tengo alguna maldición ¿No? Me llevo a Ragnarok The Dream The Dream Me ha vuelto el combo The Dream Vamos por la derecha, ¿no? Hostia, el Jax Tío Puedo transformar los dos golpes que tengo Puedo transformar los golpes Estos apestosos Porque el Jax no me interesa para nada La verdad Me han dado otro deseo, tío Voy a estudiar No está mal Me han dado otro puto deseo Loco Vale, espérate A ver Nada, ahora por final Espérate Vamos a protegernos Esto no le ha bajado vida Ni si esto ha preservado Ah, no Es que es un bicho normal Que le va a bajar Genial, es tonto Ragnarok Me va a quitar 24 de vida ahora El hijo de puta Qué asco de bicho De verdad Omnisciencia Qué putada No puedo robar nada En mi pila de extracción Solo tengo de un defender Vale, pues no Tendré que tirar mantra Bueno, mantra Defenderme Estoy debilitado No puedo hacerle esto Tío, me está dando mucho asco Este bicho Pero me está dando un asco Indecible La verdad No he sentido tanto asco Por un bicho Le podré matar El próximo turno Yo espero que sí Vale Es que necesito mantras Pero bueno Ya tampoco Sí, necesito mantras Tío Necesito mantras Para que Ragnarok funcione Para que Zaska funcione Los bowling funcionen No sé Necesito mantras Malenas del tiempo Me pueden llegar Las del tiempo Tío Consagrarlo A todos No me interesa Con el bowling Ah, los polletes Vale, pues es resplandor Secuela Y retener estas dos Una carta de ataque Ragnarok Ragnarok 7 por 3 son 21 21 y 9 son 30 Bueno, puedo matarle Puedo tirar erupción Ponerme en 4 En 4 de maná No, porque luego no puedo salir De la erupción 4 Ojito Me queda un mesecito Para los dos años Habrá que celebrarlo De algún modo, ¿no? Let's go Capatride Capatride Madre mía Solo piensas en lo mismo, eh, Dani Madre mía Madre mía, tío Le he dado Como se nota Madre guarro, tío Gracias, loquete, tío Te como los putos huevos Eh... Gente Arenas del tiempo Tengo que hacer golpe Defender, defender Creo yo, eh Y bajar el coste De la arena Me están jodiendo, eh Son 36 Pero claro, si hago eso Me quitan 28 Igual tiene que haber jugado La omnisciencia Mierda Qué putada, gente O sea, ponerme en 4 De maná Son 28 Y me puedo defender De 17 Pero No puedo hacer nada, tío Nada, tío Es que si juego esto A ver, 26 Y 10 Estos son 20 Ah, puedo matar a 1 Son 46 Puedo matar a 1 Pero claro, no me defiendo Y si me defiendo 17 Me comeré 11 Más o menos lo mismo, ¿no? Va a ser más o menos lo mismo Así que Igual volverse 6 por 6 36 Voy a tener que tirar Zaska Secuela No, arenas del tiempo Secuela Zaska Vale Holy shit Se complica, ¿eh? Gente El mensajero no está mal Eliminar una carta Vale El último golpe Aquí nos curamos 14 9 23 Me van a pegar de 23 Los guarros estos Vale Joder Me van a volver a pegar, tío Desde cuando atacan tantas veces Estos dos Nunca han atacado tanto Es muy raro, ¿eh? Ahora Vale Puedo tirar omnisciencia Con Ragnarok Bueno, me gustaría hacer Omnisciencia con Deseo Pero Joder Se va a curar Vale Puedo jugar secuela Volverse, arenas del tiempo Y se va a quedar uno de vida Maravilloso Puedo tirar la poción explosiva 20 de daño, tío Me refiero guardarla Vale Volverse Te mueres Dinero Gástalo todo Gástalo todo Mi reina Vale Vale ¿Qué podemos hacer? Vamos a meter un Taska Una secuela Y... No sé Defenderme Y defenderme Y ahí quiero tirar Quiero tirar otro Deseo Una doña Que no viene Me la he jugado Robando ahí Que no viene el puto Deseo Loco Me estaba Aquí está Ahora sí Erupción Volverse está genial No otra vez Esta planta No, tío Esta planta No Esta planta Es una guarra Tres por ocho Veinticuatro Omnisciencia Ragnarok No la va a matar No la va a matar Que putada Tenía muy Tenía el debilitado Tío Tenía el debilitado Ah No me di cuenta No lo vi Claro, gente Esto es F Ya, eh No me di cuenta Que tenía debilitado A casa, chavales Ah A casa Que putada He cometido aquí Un error fatal Literalmente Error fatal Pero bueno Estoy ya Seis horas, tío Quería hacer cinco Y acabo de hacer seis Ya, tío Este misplay Me ha costado la partida Que rabia Podemos haber llegado Mucho más lejos Pero Sentía que le faltaba Algo al mazo Estaba sintiendo Que le faltaba Algo al mazo Le faltaba algo No sé si eran mantras Algo Le estaba faltando Al mazo Una pena Pero bueno Voy a dejar de grabar Ahora mismo Y tendréis este vídeo O mañana O pasado En Youtube ¿Vale? Mira, gente